Ya, entonces vimos todo lo que era segmentación detallada, eso fue lo primero que hicimos nosotros para partir segmentación detallada y ahora en adelante tenemos que empezar a ver las últimas dos segmentaciones que nos quedan, que son los públicos personalizados y los públicos similares. Cuándo se usan, cómo se usan y en qué etapa de embudo se usan es lo más importante. Entiendo yo que justo ahora les debe haber llegado la notificación de YouTube a todos que estamos en vivo, así que reclamen ahí, no a mí, ahora estamos listos para trabajar. Ya, vamos entonces, para que rindamos bien el tiempo, avísenme si, como siempre, si se ve chiquitito, si se escucha mal, si se escucha cortito, todas las, todas las, todos los peros. Ya, aquí vamos a ponerlo así grandecito para que se vea ahí bien y ¡pium! Ahí, no, 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 ahí me gusta más, ¿ok? Así que vamos nomás, vamos nomás, vamos nomás. ¿Qué dicen por ahí? Los checks de e-commerce me llegó uno, uno, una vez de primera a segunda etapa, pero después no sacó, no llegó nada. Ah, Amelie, lo que pasa es que el curso de e-commerce se está dando en vivo, ¿cierto? Los hacemos en vivo clase tras clase, entonces de pronto no era necesario estar haciendo checks para que vayan pasando de etapa. Los que llegaron tarde a este curso de e-commerce, ¿cierto? A este plan de Speck e-commerce, los que llegaron tarde y ya tienen que estar viendo la etapa 1, etapa 2 y etapa 3, ellos sí van a tener que tener un check para poder pasar de etapa, pero nosotros que vamos en vivo, todos los que vayan pasando esta cosa en vivo, no hay forma de que les diga, oye, no vas a poder entrar a este live porque lo hacemos público, ¿cierto? Entonces, ¿van a haber pruebas? Sí, en la etapa 2, en la etapa 3, todas las etapas tienen pruebas en el plan de Speck e-commerce para que podamos no reformar, confirmar, ¿cierto? Confirmar los conocimientos que tenemos y de ahí en adelante ya será para las etapas siguientes. Igual ustedes van a tener siempre disponibles esas pruebas para que las tomemos, las aprendamos, las revisemos juntos y podamos definir, ¿cierto? Que conocimiento es adquirido y ya lo podemos seguir avanzando, ¿ok? Así que no hay problema, siga avanzando nomás con los videos. Si no tienes acceso a la etapa 3 o a la etapa 2, pídelo por el Discord, avísale a Johan o avísale a los muchachos que estén ahí disponibles y te van a dejar pasar al tiro a los otros niveles, ¿ok? Para que puedan seguir consumiendo porque ya sería... Uy, hemos hecho hartos videos ya, ¿po? No se nota, pero aquí lo veo yo porque dice que ya vamos como en la 112, página 112, no voy a decir la tontera que se me ocurre. Pero hemos ido avanzando harto, 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 harto con esto. A ver, por aquí plan despega, e-commerce, a ver, tenemos 3 acá, por acá están 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Y en la etapa 3 ya este sería... Uy, aquí está harto. Estamos aprendiendo a segmentar, ¿ya? Hay harto material, son todas clases de una hora, así que el que quiera aprender pase por ahí. Ahí está el Discord, ahí está el, ¿cómo se dice? El plan despega, e-commerce, está quedando bien bonito y sigue siendo hasta el día de hoy mi favorito por esta cosa de hacerlo en vivo. Ya, no le demos más vuelta, no le demos más vuelta. Creo que ya están todos aquí, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestra etapa 3, segmentación, despega, e-commerce, ¿ok? Así que vamos nomás, vamos nomás, vamos nomás. Ese es el corte para el YouTube para que después borremos todas las cuestiones que quedan para atrás. Así que... Desde ahora sí, partimos. Muchachos, disculpen que había ese grito, pero está bien. Vamos, a ver, quedamos en toda esta cosa de la segmentación y las teorías que vimos la semana pasada, la clase anterior. Hoy día en adelante vamos a ver esto, públicos personalizados, cómo se usan, cuándo se usan y bla, 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 ¿cierto? El público personalizado son audiencias propias. Por lo general son todas las audiencias propias que se marcaron en el pixel y son tuyas, ¿ok? No las puede tener tu competencia, no las puede tener el amigo de al frente, no las puede tener nadie. O sea, son tuyas. Tú le das acceso a las personas que estén, Facebook nos da acceso a 12 tipos de públicos personalizados. Lo más probable es que no los usemos todos y lo más probable es que nunca los usemos todos, ¿cierto? Vamos a usar unos cuantos, pero vamos a ir rapidito tratando de explicarte cómo y cuándo se usa cada uno. ¿Para qué? Para que el muchacho que alguna vez quiera verlo o quiera usarlo sepa para qué por lo menos sirve, ¿cierto? Estos públicos sí son siempre los más rentables, ¿ya? Los más rentables, ¿se acuerdan que hablamos las veces anteriores que hay que alimentar el pixel, pero alimentarlo de buena data para que cuando nosotros hagamos estos públicos rentables, tengamos mejores resultados o un costo por compra más bajo, ¿cierto? Entonces, aquí, si nuestros públicos personalizados o públicos de retargeting, donde tú vas y vuelves a apuntar al muchacho nuevo, ¿cierto? Al muchacho que ya interactuó con tu marca, lo vuelves a apuntar nuevamente. ¿Qué es lo que sucede? Que la rentabilidad, ¿cierto? El costo por venderle a alguien que ya te conoce siempre es más barato. Es una premisa del marketing. Nosotros deberíamos tener clarísimo que eso es así. Por lo tanto, siempre van a ser los públicos más rentables de todos. Si no están rentables es porque estás alimentando mal a tu pixel y a eso cuesta, ¿cierto? Cuando le metemos tráfico, campañas de tráfico en el top de funnel, ¿cierto? Le metemos gente sin intención, lo que está sucediendo es que después cuando hacemos públicos de retargeting a la gente que ingresó a mi sitio porque le metimos tráfico y le ponemos que nos van a comprar, no nos compran, ¿cierto? O sea, eso es un gran detalle. Cuando nosotros hacemos una campaña arriba de interacción y luego hacemos un público personalizado de gente que interactuó con mi página durante 60 días o 30 días, fanpage, 60 días, 30 días y los queremos convertir, no va a funcionar porque la persona que está arriba tiene una intención de interacción y yo después estoy buscando compra abajo. Es como difícil, ¿cierto? No los puedo convencer. Distinto es que si yo pongo 100% conversión, gente que entre arriba, estoy segmentando ahí por interés a la conversión y luego voy y pongo todas las personas que interactuaron con mi anuncio de conversión. Les voy a mostrar un anuncio nuevo de conversión con otros copias. Hemos hablado de millones de cosas para atrás. Ese sí va a ser mucho más rentable. Ese sí va a convencer, ese sí va a generar una compra o una acción mucho más rentable que la anterior. Va a ser más barata y va a ayudarte a levantar esos resultados que estamos tratando de buscar. Si tus públicos personalizados no son rentables, siempre cuestionatelo. Y más que cuestionatelo, tienes que saber que lo que estás haciendo es alimentar mal el pixel. Así que ojo con eso para que nunca, 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 nunca hagamos campañas de likes, nunca hagamos campañas de tráfico si es que queremos vender, solamente. Hay campañas de branding que pueden ser likes 100%. Si tu marca tiene la capacidad de hacer branding y poder pagar esas campañas, 100%. Dale, ¿cierto? Pero si no, y lo único que estamos tratando es buscar vender, no es necesario hacer esas cosas. Ni un poco. Entonces, si no es necesario, no lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a ensuciar tu pixel o vas a ensuciar tu data. ¿Vale? En estos públicos de retargeting tenemos las páginas tuyas. Bueno, ahí vamos a verlos todos para que veas que también se pueden hacer públicos sin pixel y públicos con pixel. Acuérdense que en esta etapa estamos aprendiendo a vender sin página web. Después, en las etapas dos siguientes vamos a aprender con página web, pero igual podemos mezclarlos, ¿cierto? Igual podemos ponerlos dentro del mismo embudo porque vamos a complementar todo lo que hemos ido aprendiendo en las etapas siguientes. ¿Vale? Entonces, ¿en qué etapa se usa este público de pixel? ¿Cierto? Este público de retargeting. Por lo general, nunca lo vas a usar. Lo puedes usar solo en comparación, en nuestro cuadro de cuadrante de venta, ¿cierto? Comparación, que sería la etapa 2, decisión, etapa 3 y crecimiento, etapa 4. Ahí es donde nosotros 100% usamos nuestros públicos. Y como ustedes saben, que si vamos a usar nuestros públicos en 3 etapas de nuestro embudo o de nuestra forma de trabajar, tienen que ser los más importantes. Hay que darle mucha prioridad porque aquí es donde se genera la plata. Aquí es donde se genera la conversión. Aquí es donde se genera mucho, mucho, mucho resultado exponencial de tu cuenta. Se genera aquí. No se genera en otro lugar. No se genera perfilando. Se genera acá, ¿ok? Entonces, tu cuenta va a ir creciendo en el tiempo solo si eres capaz de alimentar de esta forma correcta los públicos de retargeting. Por eso son tan importantes, ¿ok? Facebook nos da estos públicos de retargeting. Los vamos a ir a mirar. Ahí al... A ver, veámoslo al tiro. Veámoslo acá. A ver. Tenemos... No, este no. Este es mi cuenta. Sorry. Ese no. Acá. ¿Ok? Vamos a tomar a este uno de los clientes. Muchachos, buena onda. Que tenemos aquí. Que me prestan sus cuentas. Para que podamos mostrar. Y enseñar. ¿Cierto? Acá, en el apartado de audiencias, cuando tú lo ocupas harto, te va a salir el acceso directo. Si no, búscalo por acá abajo. Público. O si no, te dice audiencia. ¿Ok? Siempre está disponible aquí. A veces es público. A veces audiencia. Dependiendo del idioma que tú le pongas. Ok. Acá. Públicos. Claramente sale público personalizado. Oh, Miguel. Se ve muy pequeño. Me imagino. Porque siempre me dicen que se ve muy pequeño. Así que vamos a usar ese famoso hack aquí. Ya. Listo. Ahí se ve más grandecito. ¿Cierto? Eso. Ya. Entonces, crear público. Y tenemos público personalizado. Público similar. Y público guardado. ¿Ok? Público guardado puede ser cualquier cosa. De lo que nosotros hagan. Puede ser una segmentación y todo. Por eso no lo vamos a tocar en estos cursos. ¿Cierto? En esta... No sé cómo decirle. En esta formación. Estos live. Y live. No los vamos a tocar porque siempre están disponibles. Son cursos que... O sea, son públicos que tú guardas porque te gustó la segmentación que hiciste. O quieres revisar la sobreposición de usuarios. Ocupas públicos guardados. ¿Vale? En cambio. Aquí estamos hablando hoy día de públicos personalizados. Conectate con las personas que ya mostraron interés en tu negocio o producto con los públicos personalizados. ¿Cierto? Entonces, hay un nivel de intención. Ya hemos hablado también. Vamos conectando las cosas que aprendemos. Nivel de intención. Porque ya interactuaron con tu negocio. O sea, son tuyos. Que es lo que estábamos conversando. ¿Cierto? Entonces, si yo voy aquí a público. Me sale esta imagen. Los primeros son orígenes propios. Tus orígenes. Es el sitio web. ¿Cierto? El famoso pixel. Lo que nosotros instalamos en el sitio web es un público personalizado que podemos crear aquí. ¿Ok? A ver. Aquí para que no se vea tanto. Y podamos ir a hacer clic. Si yo voy acá y pongo público de sitio web. Podemos ver que hay varios públicos de sitio web que podemos usar. ¿Ya? Por lo general. Por lo general tenemos todos estos eventos que están acá. ¿Cierto? Acá. En el tema de todos los visitantes del sitio web. Obviamente se asocia al evento PageView. Donde yo voy y entro a la página y me marca ahí. Oh, alguien visitó esta página. Eso es un visitante. Los toma a todos. A todos. A todos. Incluso la tasa de rebote que entra y se va en menos de 2 o 3 segundos. Si marcó la visita lo marca ahí. ¿Correcto? Entonces ese es un público que sirve. Pero es de baja intención. De baja intención. Entonces cuando nosotros vemos estos tipos de públicos tenemos que aprender a diferenciar dos cosas. Uno. Alta intención. Dos. Baja intención. Muy importante. Muchachos. Y apréndanse eso a todo ritmo. ¿Cierto? Porque alta intención. Quiere decir que es un público que avanzó un poquito más a tu sitio. Y también se mezcla con la variante del tiempo. Donde esta persona avanzó en tu sitio. Pero también está hace pocos días dentro de tu sitio. Entonces. ¿Qué pasa? Que si yo tengo acá abajo. Por ejemplo tengo estos eventos que son propios del pixel. ¿Cierto? Page. Bueno. A mí no me gusta pasar por todas estas cosas porque no las uso. ¿Cierto? Estas de acá no las uso. Pero antes se usaba harto este de visitantes por tiempo dedicado. Que tú podías decir. Oh. Visitantes que tuvieron más de tanto tiempo. O más del 10%. Y funciona mejor. Antes funcionaba bien. Pero hoy día ya no se trackean esas cosas. Entonces cuesta. Cuesta. Cuando tú quieres hacer page view por páginas específicas. También puedes aquí poner una URL. Y funciona. ¿Cierto? O sea. Oh. Quiero ir solo. Quiero sacar todo solo las personas que hoy entraron al checkout. Y tú pones aquí. Checkout. Y que contiene checkout. Y vas a crear un público que llegó al checkout. Por ejemplo. Y así marcas una conversión personalizada. Pero. Lo mejor. Porque el page view no es un buen evento. O sea. Funciona bien. Funciona la raja del mejor evento. Perdón. Del mejor evento de todo. Pero lo mejor es hacerlo manual. Por los eventos que tiene nuestro pixel. ¿Cierto? Yo puedo aquí crear page view. Y hacer lo mismo que decía anteriormente. Que visitaron una página. Y le voy a poner acá. Limitar por URL. Y es exactamente igual. ¿Cierto? Y yo pongo acá. Checkout. Y creé un público solamente. De las personas que llegaron. A la página de checkout. O de las personas por ejemplo. O las que me compraron. Yo pongo aquí. Hablando solo de Shopify. ¿Cierto? Order. Pa. Entonces todas las personas que llegaron a esa página. Se crea una bolsita. En vez de marcar el evento pulch. Y tú lo puedes marcar de esta forma. Y crear una audiencia personalizada. Son cosas que vamos a aprender también en el futuro. Pero te quiero mostrar. Cómo se hacen estas cosas. O cómo se trabaja con esto. El tema de la retención. Es lo que estábamos hablando. De la variable tiempo. Variable tiempo. Variable tiempo significa. Que. Si yo tengo. ¿Cierto? Una persona que entró. Hace siete días. A mi sitio web. ¿Cierto? A marcar un evento. Por ejemplo. De View Content. Que es cuando tú entras. Y ves un producto. Nivel de intención número tres. Ví tu anuncio. Entré. Y vi un producto. ¿Cierto? ¿Esa persona está más calificada o menos calificada que una persona que entró hace 180 días? Obviamente la persona de siete días está mucho más calificada que la de 180. Y el evento es el mismo. Entonces. Yo en este mismo evento puedo tener un público personalizado. ¿Cierto? De alta intención. Siete días. Que voy a usar en el retargeting o en la fase de decisión de nuestro embudo. O un público de muy baja intención. De 180 días. Al cual tengo que convencerlo. Al cual tengo que convencerlo. Pero voy a utilizarlo en la fase de comparación de nuestro embudo. ¿Cierto? Entonces el mismo evento lo puedo utilizar. El mismo evento lo puedo utilizar muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. En la medida que tú vayas creando tu embudo. Después. O vayas pensando en cómo se va generando nuestro tráfico. Tienes que ver estas dos variables. Evento de intención. Número uno. Porque por ejemplo. Aquí tenemos aparte de view content. También tenemos agregar al carro. Agregar al carro. También tiene una intención superior. ¿Cierto? Entré a tu sitio. Vi un producto. View content. Agregué al carro. Add to cart. ¿Cierto? Y después tengo los demás. Tengo el init. Es el checkout. ¿Cierto? Donde puedo ir. Y tarjeteo. Un nivel más. Después de agregar el carro. Inicio el pago. Y luego. Tengo la compra. ¿Cierto? Entonces tenemos todos estos eventos que son de intención. Que yo podría decir. Ya. El de compra. O el de compra. Si yo tengo muy bajos eventos de compra. Tengo muy bajos eventos de compra. Puedo hacer un público de 7 días de compra. ¿De qué me servirá un público de 7 días de compra? Si tengo bajos eventos. No me sirve de nada. ¿Cierto? Entonces también hay que entender un poco esta cosa de la variable. Si no lo voy a utilizar para algo. Como para, no sé, escalar o algún resultado. O usarlo en audiencias similares. Que después vamos a entender por qué se hacen las audiencias similares. También considerando la variable del tiempo. Hay que entender aquí 100% lo que les acabo de explicar. Solamente un evento. ¿Qué significa cada evento? Que son cosas que vamos a ir aprendiendo. Porque ahora estamos vendiendo sin pixel. Pero les quiero mostrar qué es lo que hay. Y la variable tiempo. De la intención. ¿Cierto? Eso nos va a dar la claridad a la hora de hacer un embudo. 100%. Entonces cuando tú pesques un público y digas. No, voy a meter los 300. No sé. 180 es lo máximo. Son 6 meses que es lo máximo que graba un pixel. Entonces voy a meter 180 días a las personas que hicieron view content. Y les voy a mostrar un aviso de compra. O de retargeting. ¿Por qué? Porque ya vieron mi producto. Así que se los voy a mostrar. Ahí hay un error. ¿Correcto? O sea, la persona que te vio hace 6 meses se le olvidó ya. Se le olvidó. No te compró. O ya compró por otra persona. Entonces, ¿de qué va a ser que tú vayas a hacerle un retargeting a esa persona? ¿Cierto? No tiene un nivel de intención. Tienes que volver a enseñarle. Por lo tanto, tu copy tiene que ir directo hacia la comparación. No hacia la conversión del producto directo. Entonces, ahí diferenciar esto te va a ayudar a la hora de crear tu embudo. Súper simple. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los públicos personalizados que más se usan. ¿Ok? Aquí, por lo general, yo uso la variable view content. Que son parte de la gente que tiene interés. Que entró y vio un producto. ¿Cierto? Page you lo ocupo solo para marcar páginas. Para marcar páginas. Yo marco absolutamente todas las páginas. ¿Cierto? O sea, marco la landing de entrada. La landing de salida. La thank you page. El agregar al carro. Marco la compra. Todo. 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 Todo lo marco mediante page you. Pero ese soy yo. Ese soy yo. Que soy menos rayado con el marcaje del sitio web. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que cuando me metan al Facebook manager. Me salgan cifras claras. O cuando yo creo audiencias. Me salgan audiencias claras. Por eso lo hago así. ¿Ok? Estos son eventos de leads. ¿Cierto? Para que esta empresa vende servicios. Por lo tanto, también puedes generar eventos de leads. Que son cuando te registras. O registras el usuario en tu página. Son perfectas para las páginas que venden servicios. Pero prácticamente todas las tiendas que venden servicios. O las marcas que venden servicios. Debieran tener este evento activado. ¿Cierto? Y las demás que son de compra. Que es view content. Agregar al carro. Purchase. Y aquí me falta, por ejemplo. Activar uno que se llama AdPaymentInfo. ¿Ya? El AdPaymentInfo. Se activa en Chile. Por ejemplo. De una muy buena forma. No todos lo saben esta cosa. Pero. Como nosotros trabajamos con una plataforma de pago. Externa. ¿Ok? Para todos los dropshippen. Escuchen esto. Porque les va a servir para aumentar sus cargas de venta. Como nosotros trabajamos con una plataforma de pago externa. Cuando el cliente hace clic. Para ir a pagar. ¿Cierto? Ese evento no marca ni una web. Ese botón no marca nada. Marca la compra solo. Si alguien después de Transbank. Esperó. O mercado pago. O pago fácil. Esperó. Y volvió a tu sitio. Y ahí. Se marca la conversión. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que nosotros en ese último botón. Podemos agregar el evento AdPaymentInfo. Lo podemos agregar manual. O también lo puedes agregar como compra. Si te gusta mostrar en Facebook. O está en la compra. Lo agregas ahí. Ya esto te va a dar una dualidad de datos. Diferentes. Obviamente la plataforma va a mostrar más datos de compra. O más datos de AdPaymentInfo. De los que realmente son. Pero. 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 Le va a permitir al pixel orientarse. O le va a permitir al pixel ajustarse. Realmente a las personas que querían comprar. ¿Cierto? Entonces. Eso lo tienes que hacer sí o sí. Porque en Latinoamérica. Estamos cagados. Así hay que hacerlo. Afuera. Con las páginas con. Con Chopee Stripe. O con Chopee Payment. O con pago directo. En la misma página. Es súper fácil marcar la conversión. Pero acá no. Porque sale para afuera. Entonces. Oh. Se pierden. Y mucha gente dice. No. Se pierden por el IOS. No. Se pierden porque no está marcado. Nada más. No tiene que ver con el IOS. Se pierde porque no está marcado. Entonces. Márcalo. Y vas a ver. Que después de una semana. O un proceso de 7 días. O 14 días. Se va a empezar a ajustar muy bien. Hacia la compra. ¿Por qué? Porque la persona. Independiente que compre o no. El que hace clic en comprar. Tiene más intención que el View Content. Tiene más intención que el agregar al carro. Tiene más intención que el Initial Checkout. O sea. Todo. Tiene mucho más intención. Porque justo. No pudo pagar. Le falló la tarjeta. La weá que sea. No importa. Pero. Da lo mismo. ¿Cierto? Llegó ahí. A la estancia de compra. Rellenó todo tu proceso de emburro. Rellenó todos sus datos. Y bla, bla, bla. Ese buen vale. Ese dato vale. Entonces yo le iba a Facebook. Mira. Ahí está mi marca. Ahí está la compra. Y eso va a empezar a ajustar en el futuro. A todas las personas. Que realmente tienen una intención de compra. Así que. Hazlo. Hazlo. Porque funciona. ¿Ok? Eso es una recomendación personal. De esos secretitos. Que uno se saca de abajo de la manga. Quizás cuando lleguemos. O es muy probable. Que cuando lleguemos a la etapa de. De ventas online con un sitio web. Lo vamos a hacer en vivo. De cómo se marca ese maldito o bendito botón. ¿Ya? Es súper importante saberlo. ¿Vale? Entonces. Eso es lo que podemos hacer con los eventos de Pixel. O los eventos que son propios de tu marca. Los eventos de sitio web. A la hora de crear audiencia. ¿Vale? Público personalizado número uno. ¿Qué más se usa? Público personalizado número dos. Que también se usa mucho. Es la lista de clientes. O sea. Si tú tienes una tienda. Y vendes muchos productos. Puedes hacer maravillas con esta web. Maravillas. ¿Cierto? Porque puedes descargar la lista de clientes. De tu tienda. Y puedes separarlas por producto. Punto uno. O puedes separarlas por todas las personas que te compraron. Y el valor LTV. O sea. Lo que han gastado durante todo el tiempo de la vida en la tienda. Lo puedes agregar ahí. ¿Cierto? Entonces le vas a decir a Facebook. Mira. Te voy a subir mi lista de clientes. Completa. Y quiero que le retargeteemos a ellos. O lo podemos usar para excluir. ¿Cierto? Mucho mejor. Y así no estamos mostrando nuestra publicidad. Y a cada rato a esas personas que ya nos compraron. Aparte del evento Purche. Que ya sabemos que se marca un moco. Para que no te pase lo que le pase al muchacho Oscar. Que de los vasos que dicen. Subanuncio. Todos salen. Oye. Pero si ya te compré. Que va acá en tu curso. Porque todavía salgo aquí. No enseñan la exclusión. Es por eso. ¿Cierto? Porque no está bien marcado el evento. Nada más. Entonces uno empieza a tirar plata a la basura. Porque sí. Porque no se sabe hacer esta cosa. Y así lo puedes hacer. Lo puedes hacer con una lista de clientes. Y lo metes. Y lo subes ahí a Facebook. Con teléfono. Con el mail. Con el nombre. Etcétera. 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 Y así puedes tener mejor rendimiento del dinero que pagas en anuncios. ¿Ya? Eh. Sirve mucho para retargeting. Sirve mucho para crecimiento. Para la etapa de crecimiento. Donde nosotros hacemos anuncios para venderle a los que ya nos compraron. ¿Cierto? Sirve mucho para los cyber. Puta madre. O sea. Para los cyber. Para la navidad. Para los black friday. Bueno. Para todos los eventos donde necesitas tirarle tu publicidad a toda la gente que es tu cliente. Es maravillosa. Es maravillosa. Y puedes hacer hartos juegos. Incluso para los que hacen drop. Y pueden separar por ejemplo los públicos que compraron un determinado producto. Si tú ya le vendiste 500 unidades o 200 unidades de un determinado producto. Puedes hacer al tiro una audiencia similar de eso. Solo de ese producto que se vende 500 unidades. Y puedes empezar a testear nuevos productos dentro de tu página sin que se ensucie el pixel. Solo si sabes manejar tu lista de clientes. ¿Cierto? Si no sabes manejar tu lista de clientes. No lo hagas. Un pixel. Un producto. Una tienda. Ahí. Si estás en esa fase de estar testeando brutalmente. Es mejor así. Un pixel. Un producto. Una tienda. Si ya tienes un conocimiento más acabado. Puedes vender un producto. Reventarlo. Y dejarlo andando para toda la vida. Con eso. Con eso. Y con presupuestos chiquititos. Murió el producto. Lo deja andando con un retargeting. Y también lo deja andando con unas similares a eso. A los que compraron solamente ese producto. Y ya está. Y ya está. Entonces. ¿Hay que ser creativo? Sí. Hay que ser creativo. Podemos seleccionar cosas. Aquí Facebook te dice claramente cómo se sube. ¿Cierto? Es súper fácil. Tú. Creo que. O sea. No creo. De Shopify tú le pones descargar clientes. Y subes la base de datos directos. Lo único que te pide es que esté en un formato CSV. Que es lo que se baja por todas partes. O si no. También puedes descargar una plantilla. Donde te va a decir. Mira. Aquí pone el nombre. Aquí pone el mail. Aquí pone el root. Y ya está. O sea. El root. El teléfono. Y ya está. ¿Cierto? Y aquí pone la franja de precios. De lo que ha pagado el cliente. Y ya está. La subes. Y ya estamos. ¿Cierto? Esta es una muy buena forma. Y es necesaria y obligatoria. Si vas a hacer un e-commerce. O si alguna vez vas a hacer e-commerce. Tienes que estar subiendo la lista de clientes. Siempre. Ojalá una vez al mes. Ya. Anótalo por ahí. Porque es algo que no. 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 No te voy a contar a cada rato. Porque no vamos a estar juntos. Pero en la medida que vayas haciendo ventas. ¿Cierto? Y o tengas tu negocio andando ya. O quieras. No sé. Mi negocio estuvo parado. Seis meses. Y ahora quiero retomar el pixel. Ok. Olvídate del pixel. Pies pesca. La lista de clientes. Y prueba. A ver si. Todas estas ventas que hiciste. Porque te fue muy bien el año pasado. Y ahora paraste cinco meses. Porque no está funcionando bien la publicidad. Paraste cinco meses. Listo. Toma la lista cliente. Y ve como las tomas Facebook. Y tirale cinco lucas de publicidad. Para testear. Con el mismo producto también. Puedes vender incluso el mismo producto. Eso es muy importante. Muy importante. ¿Vale? Actividad en la app. Son para gente que. Como sale aquí. ¿Cierto? Usa app. ¿Cierto? Crea un público específico. Conformado por personas que iniciaron tu app o juego. Nosotros no estamos jugando a eso. Así que no es algo que vayamos a ocupar. Actividad offline. También es algo bien interesante. Que alguna vez funcionó. Funcionó. Hoy día no funciona tanto. Crea un público conformado por personas que interactuaron con tu negocio. En la tienda. En la tienda. ¿Cierto? Por teléfono o a través de canales offline. Esto no es la publicidad que uno pone. Oh, gente que va a mi negocio. ¿Ya? No es eso. Esto es que tú conectas ciertos Facebook mediante una app creada. Conectas toda la gente. Toda la información que llega hacia tu tienda. Eso es lo que hace la actividad offline. ¿Funciona? Podría. ¿Pero qué pasa? Que hoy día es mucho mejor que funciona esto. O sea, es mucho mejor utilizar listas de clientes. En vez de estar subiendo la actividad offline. Y conectar una app por aquí y por allá. Lo único que tienes que hacer es descargar toda tu lista de clientes. Y subirlo todos los días. Si es que quieres hacerlo todos los días. La otra es dinámica. Se hace rápido. Entonces, por ese lado es mejor funcionar con listas de clientes. Y no con actividad offline. Porque es un culo configurarla. Así que, ¿hay gente que la configura? Sí. ¿Hay negocios que la configuramos? Sí. Pero no es como usémoslas ahora. ¿Ya? Ruby dice en preguntas de Facebook. O sea, de Facebook. De YouTube. Dice, Miguel. Para hacer esa prueba con la lista de clientes. ¿Cuántas compras mínimas deben haber? O sea, ¿cuántos clientes? Mira. Las listas de clientes hay que tener ojo. Porque cuando tú descargas la lista de clientes de Shopify. Te descarga la gente que compró. Y la gente que no compró. Sale al lado ahí cuando sale lo que gastó y lo que no gastó. El que no gastó está cero. Entonces, tú los puedes separar. Sacas a todos los que no compraron. Y los dejas afuera. Y a los compradores los dejas adentro. Para que tengas dos listas de calidad. Sube las dos. Porque funcionan. Funcionan igual. El que te dejó por alguna promo. Por algún email capture. ¿Cierto? Por cualquier cosa. Funciona. Pero nosotros estamos tratando de hacer listas de compradores. ¿Cuántas compras mínimas? Por lo general. Siempre Facebook te dice. Mil eventos para que funcione. Con 500 también funciona. Menos de 500. La calidad empieza a ser peor. 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 ¿Ya? Así que. Ojalá. Siempre que empiecen a ocupar. Cuentas ventas o cuentas de Facebook. O sea. No. Cuentas de tienda. De lista de clientes. Tengan por lo menos 500 eventos. 500 eventos o 500 compras. Eso siempre le da la libertad a Facebook. De decir. Mira. Aquí hay un buen público. Buen público. Tanto como para escribir. O para hacer audiencias similares. ¿Ya? Así que siempre. Hay que grabarse en la cabeza. El número mágico está como en los 500. Y obviamente. El mejor número de todo. Es 1000 eventos. Por cada cosa que estamos haciendo. ¿Ya? Listo. Esos son tus orígenes propios. De los que nadie te puede quitar. Y vienen de tu tienda. Y de tu pixel. ¿Cierto? Ahora. Hay otros orígenes. Que son los que se producen en Facebook. Y como ves. No son pocos. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. No. 4. 4 son 8. Es que eventos no se usa para nada. Hoy día ya no funciona. Pero mira. Estos se trabajan en Facebook. Se producen en Facebook. No se producen en tu sitio web. ¿Cierto? Entonces. Aquí hay mucha. Mucha información. Para hacer maravillas. 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 100%. Porque. Hay tanta información. Que queda ahí en la aplicación. Que no tenéis que ir a pegarla con el pixel. Y todo lo demás. Que puedes hacer cosas bien entretenidas. Si es que entienden la lógica de. ¿Ok? Entonces. Una de las primeras es video. ¿Cierto? En video. Nosotros podemos crear públicos. Personalizados. De gente que vio. 3 segundos. 10 segundos. 25, 50, 75 y 95. Tal como en los eventos anteriores. Nosotros aquí también podemos hablar de baja intención. Y alta intención. ¿Cierto? Si yo pongo 3 segundos. Prácticamente es el tiempo que yo hago un scroll down. Por lo tanto. Esa intención de ese muchacho que vio ese video. Es de. Cero. Prácticamente es una intención. Nula. Bajita. 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 Pero. Si yo hago un video de. 3 minutos. Y tengo gente que llegó a ver el 95% de tu video. Claramente está calificado para cualquier etapa que siga. Porque en la fase de perfilación. Yo lo que estoy buscando es que. Facebook me encuentre gente. Que le guste mi producto. Facebook me encuentre gente. Que le guste lo que le estoy vendiendo. ¿Para qué? Para después perseguirlo y venderle. Hacer los retargeting. ¿Cierto? Entonces si yo creo audiencias personalizadas de gente. Que vio el 95% de mi producto. No lo voy a poner. Arriba. No lo voy a poner en la fase de comparación. Lo voy a poner al tiro en la fase de decisión. Porque ya vio. Ya está consciente al 100% del producto. Está consciente de la competencia. De la solución del problema. Entonces aquí. Cuando tenemos videos más largos. No se te ocurría hacerlo con videos de 30 segundos. No lo puedes comparar ahí. Los videos de 30 segundos. Aquí. Tenemos Trueplay. Que son 15 segundos. Que es una media normal. Acuérdate que la gente. El span de atención es de 8 segundos. Por lo tanto si te dan 15. Ya es bastante bueno. Ya es bastante bueno. Pero también vas a hacer algo de baja intención. ¿Ok? Por eso muchos de los dropshippers ocupan videos de 30 segundos. Secreto máximo. 29, 28. Máximo 30 segundos. Ojalá 20. Perfecto para hacer un video de compra. Un video de interés. ¿Cierto? Entonces así. El que lo vio completo. El que marcó el Trueplay. El que marcó el Trueplay. Pues tiene mayor intención. Que el muchacho que vio solamente 3 segundos. Si tú sacas de tu embudo a la gente que vio 3 segundos. Te quedas solamente con los que vieron 15. Tienes un público de mayor calidad o de mayor intención. ¿Cierto? A mí me gusta trabajar con estas variables. ¿Cierto? Entre 25. Cuando quiero trabajar por ejemplo en la etapa de comparación. Tomo igual a las personas que son 3 segundos. Porque son muy pocas. No es que. No. A ver. Ahí quizás se van a confundir. Digo muy pocas. Porque yo recién estoy partiendo con mi embudo. Si estoy partiendo recién con mi embudo. Voy. Y en la fase de comparación. Lo primero que hago es agregar al tiro a las personas de 3 segundos. Porque se marca al tiro rápido. Al tiro rápido. ¿Cierto? Pero en el tiempo. Cuando ya va pasando 2-3 semanas. De partir el embudo. Cambio este público. Y lo dejo en el 25. Y así voy calificando un poco más para la fase de. Para la fase de comparación. O la fase de decisión en nuestro embudo. Porque así. ¿Cierto? Llenas. Al principio no se marca mucho. O sea. Si le pones 25 por 25%. No va a empezar a gastar presupuesto al tiro. Entonces. Porque no hay gente. Por eso no gasta presupuesto. Porque no hay gente. Entonces. Es necesario. Un poco. Solo al principio. Si puedes usar 3 segundos. Aunque el perfilamiento sea una mierda. Pero te va a ayudar igual. Para medir y compararlos. Con los demás eventos. Que nosotros vamos a ir haciendo. ¿Cierto? Entonces aquí tengo 25 por ciento del video. Perfecto. O 95. Ya saben. Dependiendo de la intención que queremos buscar. Podemos hacer algo bien interesante. Y aquí igual. La retención. Por lo general acá. Puedes dejar siempre un año. O puedes dejar 180. Da igual. Porque lo que por lo general se usa este público. No se usa tanto para un retargeting. Yo lo uso para retargeting. Pero solo con 30 días de retención. ¿Ok? 30 días. Pero si tú quieres crear públicos similares. De gente que vio el 95 por ciento de tu video. Cuando tienes varios videos que son de 2 minutos. Donde muestran un producto en específico. Ese público es maravilloso para vender. ¿Cierto? Para perfilar. Un público de todo el año. Pero que vio el 95 por ciento de tu video. Es un muy buen público. ¿Cierto? Muy buen público para la etapa de perfilación en similar. ¿Cachai? Entonces podemos usarlo. Sí. Podemos usarlo. En distintas etapas del embudo. Sí. Al igual que los eventos de Pixel. Así que ese público es muy importante. Acuérdate que lo que busca Facebook. Aparte de la relevancia. Es que las personas se mantengan en la plataforma. Entonces si las personas se mantienen en la plataforma. Con los videos. A Facebook le encanta mostrar los videos. Por eso los video views son tan baratos. ¿Cierto? Por eso tirar videos es tan barato. Pero jamás. Ya lo hablamos en ocasiones anteriores. Hagan la burrada de tirar campañas de video views. ¿Cierto? Para vender. Para perfilar. Para testear el producto. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No es necesario ensuciar la data para eso. ¿Ya? Listo. Esa era la campaña de video. Después tenemos cuenta de Instagram y cuenta de Facebook. Página de... Mira. Aquí sale. Cuenta de Instagram y página de Facebook. Ojo con la diferencia. Porque acá abajo... No. A veces nos equivocamos y seleccionamos esta que dice publicaciones de Facebook. Pero las publicaciones de Facebook. Aquí está mal puesto el nombre. Porque esto es para el catálogo. ¿Cierto? Crea público conformado por personas que interactúan con las publicaciones de Facebook de tu catálogo. Si tú vendes en Marketplace de Facebook con tu catálogo de la fanpage. ¿Cierto? Y lo publicas ahí en Marketplace de Facebook que es tu catálogo personal. Ocupas esto para audiencias personalizadas. Ahí. La puedes ocupar para retargeting o la puedes ocupar para escalar. Pero es esa la publicación que usas si es que tú trabajas en Marketplace de Facebook. En cambio. Acá arriba. Y no es de las publicaciones. No es del post. Ah. Un post de Facebook. No. Esto es para la venta de tu catálogo. Nada más. ¿Ok? Así que ten claro que es publicaciones del catálogo de Facebook para la gente que trabaja con el Marketplace. ¿Puedes hacer retargeting con eso? 100%. 100%. Porque vas marcando la gente que vio tu producto, que lo abrió, que lo cerró, etc. Todo ahí. A ver. Yo ya hace tiempo que no me meto aquí. ¡Ay! Personas que vieron productos de mi catálogo. Personas que enviaron mensajes a los productos de mi catálogo. O sea, esas son las dos segmentaciones que tú puedes usar en este espacio. ¿Vale? Listo. Estábamos con las cuentas de Instagram y páginas de Facebook. Cuentas de Instagram y páginas de Facebook. Cuentas de Instagram es súper simple. Tú entras aquí y puedes seleccionar las personas que interactuaron con tu marca. Ya. Aquí está. Personas que interactuaron con tu cuenta personal. Cualquiera que haya visitado el perfil. Solamente el perfil. Personas que interactuaron con alguna publicación o anuncio. Si quieres hacer un retargeting de un anuncio. Ocupas esa. En vez de solas las personas que interactuaron con toda tu cuenta personal. ¿Cierto? Personas que enviaron un mensaje. Y la última es personas que guardaron una publicación. O sea, podemos crear varias etapas del embudo también aquí. Si somos creativos y estamos buscando audiencias. Acuérdense que esta cosa se llama segmentación. Pero tiene que ver con las audiencias y cómo vamos creando audiencias. Si somos creativos, aquí es donde vamos a encontrar un embudo. ¿Cierto? Porque yo puedo hacer la etapa de perfilación a gente, no sé. Gente que le gusta el pan con queso. ¿Ok? Si alguien vio mi anuncio, puedo aquí tarjetearlo. Porque sale acá. Personas que interactuaron con mi publicación o anuncio. Entonces, en la etapa de comparación, yo podría poner solo crear un público de personas que interactuaron con mi publicación. Porque el gallo que busque, no sé. Porque estaba segmentando el pan con queso, le dio likes o comentó en mi publicación. Entonces, mi segunda etapa sería esa. Sería esa. ¿Cierto? Y podría avanzar un poco más. ¿Cierto? Y si hago un embudo de mensaje. ¿Ok? Y le pongo abajo, en la segunda etapa de comparación, le pongo mensaje. ¿Cierto? Mándame un mensaje para más. Porque la primera no le pongo manda mensaje. Y a la segunda le pongo, mándame mensaje para más información. Entonces, el muchacho que me manda información pero no compra, sería etapa de decisión. Y aquí tengo personas que enviaron un mensaje a esta cuenta profesional. ¿Correcto? Entonces, ahí puedo armar un embudo solo con Instagram. Si tú tienes una cuenta de Instagram con muchos seguidores y quieres vender por Instagram, así lo puedes hacer tranquilamente. Pensando siempre en las etapas de que estamos tratando de hacer. Y generar las ventas necesarias o generar el tráfico necesario, etc. Solamente con eso. Solamente con eso. ¿Cierto? O sea, funciona bien. Pero tienes que entender esto también. El tema de la retención. ¿Cierto? Porque probablemente si yo pongo gente que me mandó un mensaje. Voy a poner acá. Unas personas que me mandaron mensaje los últimos 7 días. Que debe ser el más caliente de todos. Y el otro va a ser personas que me mandaron mensaje 30 días. Porque me mandó mensaje pero por alguna razón no compró. Así que tengo 30 días para convencerlo. Entonces, en ese tiempo, yo tengo ya 5 públicos diferentes para poder hacer un embudo y generar la venta. Hacer que la huella funcione sola en automático. ¿Ya? Eso es bien y probablemente eso es bien. Así funciona también el tema de la fanpage de Facebook. ¿Cierto? Funciona igual. También tenemos varias... Aquí vamos a poner iBeam. Ya, ahí sí. Aquí tenemos varias, 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 varias plataformas de las cuales podemos ocupar. Que son las mismas opciones de Instagram. ¿Cierto? Personas que actualmente siguen o indicaron que les gusta tu página. Todas las personas que interactuaron con tu página. Cualquiera que visitó tu página. Personas que interactuaron con alguna publicación. O que hicieron botón, o sea, llamada al botón comprar. Ese botón que le ponemos a la fanpage ahí abajo sobre comprar o no comprar. Esa es otra persona. Y que enviaron mensajes a tu página igual. O que guardaron alguna publicación. ¿Cierto? O sea, también podemos crear toda esta. Yo por lo general siempre uso la que tiene el engagement. Todas las personas que interactuaron con tu página. No me doy muchas vueltas con esto. ¿Cierto? Porque yo trabajo con embudos de 30. No muchas veces trabajo con 60 días. Sino que con 30. Aquí se genera un gran tráfico. Un gran tráfico. Entre fanpage y entre... Entre fanpage y entre... ¿Cómo se llama la otra cosa? Instagram se genera un gran tráfico de personas. Gran, gran, gran tráfico de personas. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que si tú pones más días. 60 días. 70 días. O 180 días. O 365 días. Porque los públicos de Facebook te permiten hasta un año para atrás. Se hace muy grande. Muy grande la bolsita. Entonces si se hace muy grande. Es más imprecisa. La persona que te compró hace 6 meses. O que estuvo interesado contigo hace 6 meses. No está tan caliente. O no está tan presente con tu marca. Con la persona que trabaja los últimos 30 días. Entonces mejor te preocupas de perfilar bien. De aumentar bueno. De meterle harta información a tu pixel. Con los 60% de presupuesto que estamos gastando en perfilación. Para que en los últimos 30 días. Empecemos a trabajar de mejor forma. Mejor forma todas estas audiencias de Instagram. Y de Facebook. Y de videos. Y bla bla bla. ¿Cierto? Así que eso. Vamos. Claudio Matías. ¿Qué dice? Un saludo para la Katy. Que me dijo que había clases hoy con el Pulento. No volviste más Pulento. No lo invoquemos aquí. Ya. Entonces. Aquí podemos trabajar. Bueno. Podemos hacer hartas páginas entre medio. Escribir bla bla bla. Todas esas cosas. Uno puede trabajar con arte e imaginación. No es necesario que te des muchas vueltas. Pero. Lo más normal es que siempre crees aquí un público. Por ejemplo. Yo ocupo 30 días. Que es algo que ocupo. Y acá. Para crearlo solo tienes que poner acá. ¿Cierto? Yo lo pongo así. ¿Cierto? Pongo la marca. Porque como trabajo con varias marcas entre medio. Y bin. Fanpage. ¿Ok? Fanpage 30 días. Así los trabajo yo. Tú puedes ser mucho mejor. Haciéndolo. Porque. Obviamente. Yo sé que no creo otro tipo de público. Como para ponerle mensaje o algo así. ¿Cierto? Pero si tú quieres trabajar con mensaje. O trabajas con los demás en búhos. Tienes que ponerle el nombre completo. Entonces. Yo pongo fanpage. Aquí sería. Interacción. 30 días. Ahí sí. Sería como más lógico. Solamente le pones crear público. Y el público se va a empezar a crear y a llenar solito. Es así de simple. ¿Ok? ¿Qué nos queda más por acá? Cuenta ya. Eventos. Les dije que no se ocupa mucho. Son cuando tú creas un evento en Facebook. Y hacemos que. Ticket. No ticket. Sino que gente vaya al evento. Cuando tú pones programar un evento. Pero ya no se usa tanto. En Facebook ya no se da tanto esa cosa de crear el evento. Y que las personas le pongan. Quizás voy a ir. O voy a ir. O bla, bla, bla. No se usa. No se está usando tanto. Tanto, tanto, tanto. Y no tiene muchos buenos resultados. Funciona mejor. Trabajar el engagement con cuenta de Instagram. O el engagement de página de Facebook. A no ser que seas parte de un negocio muy ennichado. Que solo se dedique a hacer eventos. Ahí perfecto. Lo separas por eventos. Y ahí funciona. ¿Cierto? Pero nosotros no lo vamos a ocupar mucho para vender productos. Así que. No lo tomemos. ¿Vale? Experiencia instantánea. Es algo nuevo. Es algo nuevo. Pero también. No lo estamos ocupando tanto. Porque se hacen anuncios directos. En colecciones. O se hacen anuncios directos. En la otra mano. Es que. No me voy a meter ahí. Porque de verdad. Yo no la ocupo. Ni un poco. Ni un poco. Compras. Esto se da a las compras que se producen dentro de la plataforma de Facebook. En el catálogo. Ya sea Facebook Shopping. O Instagram Shopping. ¿Ya? Entonces ahí puedes crear públicos de compras. Pero son mediante la app de Facebook. Mira. Meta Sources. ¿Cierto? No es tu página web. No es tu catálogo. Es todo Facebook. 100%. Así que. Ojo con eso. Si ocupas Instagram Shopping. Y le pones. Y cada vez que vendes por mensaje. Por ejemplo. Sale un. Un signo peso. Abajo del mensaje. Tú le pones. Pagó. Compró. Y esto es lo que pagó. Ahí se marca esa compra. Son compras dentro de Facebook. Y en el futuro. Me imagino. Va a ir agarrando más. Potencia. Porque en algún minuto. Facebook ya abrió. Para recibir pago en varios países. En Chile todavía no. Ya sabemos que está más cerrado. Que puta que está cerrado. La oportunidad de crear pasarelas de pago acá. Pero bueno. Veamos que es lo que sale. Ahora que el dólar está subiendo. Y probablemente sea más rentable comprar en dólares que en pesos. Y. Tengo aquí. Formularios de clientes potenciales. Por una cuenta como esta. Donde nosotros hacemos clientes potenciales a cada rato. Vamos de nuevo aquí. Y BIM. Ay, ay, ay. Me van a retar. Y BIM. Formulario de clientes potenciales. Tú puedes seleccionar. Cierto. El formulario que hiciste algún día. Y creas un público personalizado de esto. Para hacer. No sé. Exclusiones. O también para hacer. Retargeting. Cierto. Y estos públicos son. Lo bueno. Que son dinámicos también. Porque yo puedo. Aquí tengo un formulario de empuje. Y estos son dos formularios que estoy creando. Le pongo al tiro. 90 días. Ciertos formularios son. Vamos a volver. Y BIM. Formularios. Último curso. Y se va a ir actualizando todos los días. ¿Por qué? Porque está alimentándose todos los días. Entonces puedes generar. Ese tipo de público. De formularios. Para hacer distintos tipos de eventos. Y de compra. ¿Ok? Entonces como tú puedes ver. Todos estos públicos. Se alimentan solos. Se alimentan de la información. Que tú les estás dando. Por eso son tus orígenes. Por eso es muy importante. Que después de que hayamos aprendido. A segmentar. A segmentar bien. A segmentar pulento. ¿Cierto? Lleguemos aquí. A crear públicos similares. O sea. A crear públicos de tus propios orígenes. A públicos personalizados. Solo. Si aprendimos a segmentar arriba. Por favor. No cometas ese error. De venir a crear públicos personalizados. Si no estás teniendo resultados. Si no lograste generar una venta. Si no lograste generar dos ventas. Que se yo. Aunque sea una o dos. Ya quiere decir que estás sabiendo. Estás perfilando mejor tu. Tu anuncio. ¿Cierto? Porque cuando tú cierras una venta con un anuncio. Dices. Oh. Funcionó. Generó una venta. Ya. Ponte tú que no vendió tanto de lo que tú querías vender. Tienes que mejorar el anuncio. ¿Por qué? Porque ya vendió uno. Comprobaste que vende. Comprobaste que tu producto vende. Dos. Tres unidades. No sé. Comprobaste que tu producto vende. Empieza a mejorar tu anuncio. Empieza a ver las métricas. Y empieza a entender. Pero no vengas a crear públicos personalizados. Si no tienes 500 eventos. O qué sé yo. ¿Cierto? Si no tienes vas a ser un público personalizado de view content. En 30 días. Partí con la cuenta ayer. Voy a hacer un embudo. Miguel. Lo voy a montar completo. Hace 6 meses que no hago publicidad. O qué sé yo. Estaba haciendo publicidad que ensuciaba el pixel. Hago mi embudo. Y voy y pongo ya similares de. O sea. No similares. Etapa de comparación. Públicos que entraron a mi sitio web. ¿Correcto? Entraron a mi sitio web. Y marcaron el evento view content. View content aquí. View content. Y le pongo 180 días. Porque tengo poquita audiencia. Estoy partiendo. Qué sé yo. Con 180 días. Error. ¿Cierto? Lo primero que hacemos es ensuciar de nuevo el pixel. Y lo estamos manteniendo sucio. O sea. Tú vas a hacer públicos personalizados únicamente cuando en tu fase de perfilación ya empiezas a tener resultados. ¿Ok? O tienes intención o alguna intención de compra. Porque el público personalizado es para aumentar la rentabilidad. No es para descubrir si tenéis compradores. Lo puedes usar para. No sé. Llevas un año haciendo publicidad y no te ha ido muy bien. Ok. Ocupa público personalizado primero para verificar si tu data compra. Si le tiras anuncios y no te está comprando. Es porque deja de usarlo. Cámbialo. Vuelve a la fase de perfilación. Y quédate ahí. Hasta que le hayas metido unas 20 compras. Qué sé yo. Y de ahí cuando ya tengas claro que tu producto está vendiendo. Que se vende. Que la gente compra. Y que no hay ningún problema en tu página. En tu sitio. Y todo está funcionando. Empieza a crear públicos personalizados. ¿Para qué? Para aumentar la rentabilidad de tu proyecto. ¿Ok? Eso es muy importante de entender. Y esos son los públicos personalizados. Si ustedes tienen alguna duda. Pregúntenla. Déjenla ahí. Para seguir avanzando. Por mientras no tengo nada más que rellenar. Estos son los que se usan. Si me preguntan a mí. Miguel. ¿Cuáles son los que más usas tú para vender? Yo ocupo mucho sitio web. Ocupo mucho video. Públicos de video. Porque prácticamente el 50% de mis anuncios. Perdón. El 50% de mis anuncios. Es de video. Porque video te tira hartos públicos. Te tira el público que hace click en el anuncio. Te tira el público que vio el 25. Te tira el público que vio el 95. O sea. Igual es choro. Por eso todas tus publicidades. Por lo menos siempre tienen que tener un video. Y también uso los de Instagram. Y los de Facebook. ¿Cierto? Y este. Lista de clientes. Muchachos. La idea es que. Cuando tú hagas anuncios. Cuando tú hagas un embudo. Cuando tú hagas una maquinita de venta. O el crashing. O no sé cómo dicen. El eterno testeo. Bla bla bla. Utiliza la mayor cantidad de productos. O sea. No de productos. De públicos personalizados. ¿Es la única forma de escalar? No. Pero es la más segura. Porque si tú estás alimentando bien a tu pixel. Los públicos personalizados que te van a dar. Mejor data. Mejor resultado. Mejores eventos. ¿Cierto? Entonces es mucho mejor estar alimentando tu data. De similares por ejemplo. Con público personalizado. La fase más complicada al principio. Solamente es perfilar. Pero cuando ya tienes perfilación. Un público personalizado. Alimenta una audiencia de similar. Y así empieza a funcionar la rueda. Entonces. Ocupas público personalizado. Creas una audiencia similar. Y la audiencia similar. ¿Dónde va? En la parte de perfilación. Entonces se empieza a alimentar. La parte similar. Aumenta el público personalizado. Y así va aumentando la calidad de tus. Resultados en el tiempo. Por eso. El muchacho que le pone más dinero. Al Facebook. Por lo general. Siempre gana. Ya lo hemos hablado arriba. En otras clases. Sobre cómo funciona el presupuesto. Cómo funciona el algoritmo. El cual que le pone más presupuesto. Va a tener mayor data. No importa que pierda plata. Es su problema. Perder plata. ¿Cierto? Aquí no estamos hablando. Si pierde plata o no. Pero el que compra más data. Tiene mejor data. Generada que genera las ventas. Y así después. Tiene sus públicos personalizados. Y adivina. Es lo más rentable. Ahí recupera la rentabilidad. ¿Ok? Entonces. Eso es importante a la hora de entender. Lo que es el público personalizado. Sigamos. Públicos similares. Estos son bien entretenidos. Bien entretenidos. ¿Cierto? Porque el público similar. Se utiliza solamente para escalar tus resultados. Yo sé. Que hay muchas personas que usan público similar. Para perfilar también. O para testear. O qué sé yo. Pero obviamente. Como es un público que viene de tu data. De tus datos adquiridos. No lo puedes usar. Si todavía no tienes datos adquiridos. ¿Cierto? Hay una tendencia. No tendencia. Hay unos movimientos. ¿Cierto? Que dice. Oye. Si tú lograste vender tu producto. Y está vendiendo 5 veces al día. O 10 veces al día. Créale un público similar al tiro. En el drop. ¿Cierto? En el drop dicen. Bueno. A lo bruto. Créate un público similar. Y testea. Paz. Te funcionó ese producto. Créale público similar. Y testea al tiro. Bueno. Por favor. ¿Cierto? O sea. Funciona. Sí. Pero después de cuántos eventos. 500 por lo menos. Ponle 500 por lo menos. Ponle 500 eventos. Entonces. Vas a crear público similar de comprar. Después de tener 500 eventos marcados en Facebook. Ni siquiera 500 ventas. Tienes que marcarlo bien. 500. ¿Cierto? O público similar de agregar al carro. Después de 500. Ajá. De agregar al carro. Marcados en Facebook. No en tu sitio. ¿Correcto? Entonces. Todo lo que se hace. O todo lo que tiene interacción con tu marca. Es posible utilizarlo para escalar. Y así vamos a crear públicos similares de engagement. Públicos similares de click. Públicos similares de view content. Públicos similares de gente que ha agregado al carro. Así vamos a ir creando públicos similares. Pero hay una forma también de crear públicos similares. Para que se testeen bien. Que es otro hack que tenemos ahí. Los que tenemos un poquito más de edad en esto. No vienen de intereses. Nunca vas a poder crear un público similar de gente que le gusta el pan con queso. Es imposible. ¿Cierto? No se puede. No puedes guardar un público similar de gente que le gusta el pan con queso. O sea. No puedes guardar un público segmentado de gente que le gusta el pan con queso. Y hacerle similar. No se puede. Solo puedes hacer similar de públicos personalizados. De los tuyos. De los que habíamos visto acá. ¿Cierto? O sea. Puedo hacer similar de sitio web de pixel. 100%. Puedo hacer similar de lista de clientes. 100%. Puedo hacer similar de video. 100%. Puedo hacer similar de formulario. 100%. Puedo hacer similar de cuenta de Instagram. 100%. Y puedo hacer similar de página de Facebook. 100%. ¿Cierto? O sea. Eso es lo que funciona. Si yo estoy alimentando bien mi pixel. Para que veas lo importante que es alimentar bien tu pixel. Porque te da la oportunidad de ocupar los mejores públicos. Si tú ocupas una audiencia similar. Y esta te está dando resultados más caros que la propia perfilación adivina que es lo que está pasando. O te apuraste al crear el similar porque no tiene tanta data. O creaste un similar muy grande porque no sabes crear públicos similares. O le estás metiendo similar de mierda. ¿Cierto? O sea. Si tienes mierda porque no te genera ventas. Vas a tener resultados similares de mierda. O sea. Es como obvio. 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 Esa es la realidad. Así que hay que despegarse de eso. ¿Cómo se crean? Aquí mismo. ¿Cierto? ¿Cómo los trabajamos? Público similar. Acá. Y te pregunta. Listo. Es súper simple. El público de origen. Tú puedes ocupar la fanpage. El catálogo. Lo que sea. ¿Cierto? Yo puedo aquí. Y BIM. Catálogo. Y. Esto es catálogo. ¿Cierto? Puedo usar el catálogo del producto. Y aquí tengo mi catálogo. Y te va a salir comprar o no comprar. Porque son en base. Perdón. En base al pixel. ¿Cierto? Entonces en base al pixel. Te genera un evento. Un evento de comprar. O otro evento con valor. Puedo seleccionar view content a tu carro. A tu carro. ¿Cierto? Agrega al carro. Etcétera. Pero. Lo que quiero contarles. ¿Cierto? Es que nosotros podemos generar acá. Públicos de páginas. 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 Ya de pixel. ¿Cierto? Aquí está el público de pixel. Que es lo que estábamos hablando. En estos eventos. Tenemos el evento comprar. Este público de pixel. Ojo. Cuando yo selecciono público de pixel. Que es uno de los más importantes. Para crear audiencias similares. Tienes que tener claro. Que este público busca. Solamente ventas marcadas en facebook. Y que tengan. A su vez. ¿Cómo se dice esta cosa? Que tengan a su vez. El. El valor. Eso. Valor. Perdón. Ya. Ahí está. Basados en el valor. Ya. Entonces te va a tomar. Esto es una cuenta que vende. Que vende. Cursos. Pero los vende por lit. Así que tampoco tenemos. Tantas conversiones por el teléfono. Aquí. Te toma las conversiones por. Un tiempo de 60 días. Entonces. Te va a decir. Si quieres crear un público similar. De la gente que gastó. 530 como valor más alto. Y 47 dólares como valor más bajo. Ok. Crealo aquí. Pero tienes que tener por lo menos. 200 eventos. En los últimos 60 días. Correcto. Y este público es bacán. Porque es dinámico. Lo creas una pura vez. Y se va a ir actualizando. Siempre en el tiempo. Siempre en el tiempo. Siempre en el tiempo. Si no tienes los 60. O sea. Si no tienes los 200 eventos que pide. Lo que puedes hacer. Es cambiar el valor. O el evento. Y puedes ir a un evento más atrás. Agregar al carro. O 43 eventos. Agregar al carro. Este pixel tiene. No. Necesitamos 200 ya. Más atrás. No hay. Cierto. Ya no hay. Así. Si está view content. Pero view content nunca le ponga valor. Porque por lo general. El view content no graba valor. Puedes hacerlo con. Agregar al carro. Sí. Funciona. Funciona. Pero. ¿Cuesta llenar este pixel? O sea. ¿Cuesta llenar este bucket? 100%. Cuesta. 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 Porque tiene que ver con el valor. Y bla. Bla. Es así. Esta parte del pixel. Pero. Aquí lo que yo quiero explicarles. ¿Cierto? Es que. Si yo selecciono. Mi país. Donde quiera que ustedes estén. ¿Correcto? Vamos a tomar acá. El tamaño. En Chile. Por ejemplo. Cuando tú tiras. 190. No funciona mucho. O sea. Es bacán. En otros países. No sé. Colombia. Países más grandes. ¿Cierto? Si tú pones. El 1%. Son casi 500.000 personas. Facebook te dice que. Por lo menos. Tienen que haber 500.000 personas. En la caja. Para que vaya y muestre el anuncio. Con 100.000 personas. Como es en Chile. El 1%. No funciona. ¿Ya? Entonces. Aquí. Como hablábamos el otro día. De audiencias de 1.500.000. Audiencias de 1.500.000. Decíamos. Oye. Tira audiencias de 6%. En Chile. Si estás en Chile. Te va a salir una audiencia de 1.000.000. ¿Cierto? Pero. Aquí quiero. Dejarles. Un secreto. Yo he hecho. Y mucha gente. O los que llevamos un poquito más de tiempo. Haciendo esto. Hemos hecho testeos comparativos. Donde metemos. O probamos. 6% completa. Porque asumimos que está toda la bolsa. Que está funcionando. O. Las creamos así. 3 del 2%. Por ejemplo. Esto es un poco molestoso. 3 del 2%. Vamos de nuevo aquí. Público similar. Ya. Se huevió. A ver. Esta otra cuenta. Voy por acá. Públicos. Se huevió. Es lo que pasa con Facebook. Vamos acá. Listo. Público. No. Acá estamos. Ya. Público similar. ¿Cierto? Se ve por ahí. Ya. Si yo selecciono. Por ejemplo. Voy a tomar la base de datos. Que es un público mío. Yo lo subí. Subí base de datos. Y aquí voy a poner mi país. Chile. ¿Ok? Cuando selecciono el 6%. Me está tomando toda la gente. Incluido las que no están muy calificadas. Ojo. A medida que tú vas creciendo para allá. Se va perdiendo la calidad del público. No es que sea muy grande. Y que yo le voy a meter aquí. Oh. 1.9 millones parecidos. ¿Ya? Esto funciona por tramos. Facebook por algo te puso tramos. ¿Ya? Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí. Este público. 1%. Es bueno. Es el más parecido. 190 personas más parecidas a la base de datos. Lamentablemente en Chile no lo puedo ocupar. ¿Por qué? Porque no va a gastar presupuesto. 2% tampoco. 2%. 380 personas que son las más parecidas. No va a gastar porque necesita 500.000 personas. Igual lo podemos tirar. Igual lo puedes probar. Igual hay veces que gasta. O sea. Funciona a veces. Pero. ¿Qué te recomiendo yo? Cuando tú pones aquí. 3 públicos. Puedes crear. 1 al 6. 1 al 2. O sea. Al 2. Al 4. Y al 6. ¿Cierto? Entonces te va a crear 3 segmentos. De 381.000. Que da 1.100.000 de personas. Pero. Lo que le estamos diciendo a Facebook es que busque también en esta bolsita que es la mejor. Entonces primero va a buscar en esa bolsita y va a tener mejor resultado que buscando en toda la bolsa. Ojo. En toda la bolsa. Y yo lo he probado así y funciona diametralmente mejor. De esta forma que de la otra forma que estábamos conversando el otro día. ¿Cierto? O sea. Al 6% abierto completo. O sea. Siempre que vayas a crear un público similar de algún evento. Mételos así. Tal cual. Por ejemplo. Esta cuenta es española. Así que no lo vamos a hacer en Chile. Lo vamos a hacer en España. Ok. España. Ok. Entonces tengo 2, 4 y 6. Base de datos. 603.000. Creo los públicos. Y ya está. Me va a crear 3 públicos automáticos. ¿Cierto? De el 2, el 3. O sea. El 2, el 4 y el 6. Y ya está. Aquí están los 3 públicos. Esos son audiencias similares de calidad. Y los podemos utilizar. No por separado. Los vas a utilizar en una pura campaña. Cuando haces una campaña. Un conjunto de anuncios. Y quieres probar similares a base de datos. Mete esos 3 juntos. No es lo mismo. No es lo mismo que meter al 6%. No sé si me expliqué bien. Pero ojo. Ojo. Esto es como un hack. Cuando tú haces campaña. No es lo mismo meter este mismo público al 6% que meterlo por separado. ¿Ya? Ojo con eso. Es un regalito que les puedo hacer. Mientras hablamos de las audiencias similares. Ya. Audiencias similares entonces pueden ser de tu base de datos. Del pixel. De la página. Del catálogo. De cualquier web. Prácticamente de todos los eventos que tú creas ahí. Por ejemplo. Que tú creas un público de 12 días de ATC. 13 días. 180 días de Facebook. ¿Cierto? O sea. Yo puedo ir creando públicos similares de lo que sea. Cuando son por eventos. Como este. ATC. De ATC. Ok. Yo quiero ver. Ocupar este público de agregar al carro. Voy aquí. Chile. Si tengo una buena cantidad de agregar al carro. Obviamente lo tienes que medir en tu tienda. Y revisar si eso funciona. Si eso es parte de tu investigación. Lo puedo crear así. Porque estoy en Chile. Un millón. No. Ya dijimos. Lo vamos a crear ahí. Al 3%. Y aquí donde se huea. No. No se hueve tanto ya. Ahí. Lo creo de esta forma. Y para afuera. Tiro mi anuncio. Y yo también tengo. De las personas que hace 12 días se agregaron al carro. Hace 12 días. O sea. Estoy aumentando harto la intención. En vez de poner 180 días Facebook. Obviamente. Si tengo buenas compras dentro de estos días. Mira. 56 días. ATC. Probablemente. Porque hicimos un estudio en esta cuenta. Y en esos 56 días. Teníamos 200 eventos. Al principio. O sea. Cuando partimos. Habían 56 eventos. Empezamos a mejorar la calidad pixel. Y hoy día. Cada 12 días. Podemos generar 500 eventos de ATC. Entonces. Así es como va escalando la audiencia en el tiempo. Porque vas creando. Dices. Ya. En 500. No se. Pues en 30 días. Generé. Esto. Esto. A agregar el carrito. Pum. Voy aumentando la calidad. Y así vas teniendo menor tiempo. Mayor calidad. ¿Cierto? Y mayores eventos marcados. Marcados. Las audiencias similares. Son puros públicos que no te conocen. Son públicos fríos. Son públicos similares a la gente que agregó al carro. Pero eso no dice. Que te conocen. ¿Ok? O sea. Si es similar al guan que te compra. Tampoco dice que te conocen. Eso es una confusión que yo tuve. Cuando partí hace muchos años en esto. Decía. Oye. Pero si son similar de compra. Lo voy a poner junto con la campaña de decisión de compra. Ahí abajo. En el bottom of the funnel. Que era en ese tiempo. Funcionaba así. En la parte de conversión. Voy a tirar a los similares de compra. Porque bueno. Son similares de compra. ¿Correcto? No. No, no, no. No. ¿Cierto? O sea. Un público similar. Es siempre alguien que es similar. A un comportamiento. Pero no te conoce. Entonces. ¿Dónde se va a usar un público similar? Siempre. Siempre lo vamos a usar arriba. En la parte de arriba del embudo. ¿Cierto? En la parte de perfilación del embudo. Ahí vamos a usar los públicos similares. Siempre. No se usan abajo. No se usan en ningún otro lado. No se usan para alimentar. No se usan para comparar. Porque tú no puedes asumir que te conocen. ¿Cierto? Entonces. Ojo con eso. A la hora de usar públicos similares. Porque no son. No son. No son. No son. Para que aumente la calidad de la etapa de comparación. O de decisión. Lo que hace sí. Un público similar. O un buen público similar. Es bajar el costo. El costo por click. El costo por interacción. El costo por entrar a tu embudo. Eso sí hace un muy buen público similar. Te permite dejar de segmentar. Cuando tú haces la pega al principio. Y segmentas. O segmentas abiertos. Ya aprendimos ya cuando se hace una segmentación abierta. O con números. Cuando haces bien la pega. Después tienes que dejar de segmentar. Ya no es necesario. Lo único que haces es. Similares de gente. Que en los 30 días. Que ya le metiste 30 eventos. O 500 eventos. Similares de esas 30 personas. De esos 500 eventos. Listo. Empiezas a generar mejor data. Mejor data. Y dejas. Y te olvidas de estar. Disparando por todos lados. Por la segmentación. Dicen algunos. Nunca deje de segmentar. Yo en lo personal. Nunca dejo hacerlo. Pero. Si parto. Con 5 conjuntos de anuncio. Segmentados. Lo que termino haciendo. Es dejando 1, 2 y 3. Solamente de similares. Y 2. De segmentados. Así es como voy avanzando. Hago un similar de engagement. Un similar de evento del carrito. Y similares de video también. Esos son los 3 similares. Que por lo general. Hago y después. Sigo segmentando. Con estos otros 2. Pero primero alimento. Obviamente con 5. Con 5 que son. Que son. Segmentados. Y luego. Ya empiezo a reemplazar. Por similares. Para mantener el presupuesto. O si no. Si quisiera escalar. O si quisiera gastar más. Lo único que hago. Es generando más. Más audiencias similares. Para probar. Ya. Eso es muy importante. Para que también entiendan. La calidad de la perfilación. Que tenemos que ir haciendo. Podemos hacer públicos similares. De prácticamente. Todas las cosas. Que nosotros marquemos. Todos los públicos. Que yo vaya creando acá. Ahí dice. PageRue. 180 días. Cyber. View content. Visitante. ¿Cierto? De todo esto. Puedo crear un público similar. Completo. Lo que no puedo crear. Son públicos similares. De segmentación. Ya. Pero eso es muy importante. Que lo sepan. Para que. Entiendan. Cuando se usa un público similar. Para hacer un embudo. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Listo? Entonces. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro embudo? Ahí está. La magia. Déjame responder un poco. José García dice. Hola. Recomiendas que esos tres públicos similares. Los coloquemos juntos en CBO o en ABO. No. Se colocan juntos en un puro conjunto de anuncios. Por ejemplo. Yo voy a hacer un conjunto de anuncios de similar 6% compras. ¿Correcto? Y ese conjunto de anuncios va a llevar el similar de 2%, el similar de 2 a 4 y el similar de 4 a 6. Así. Tal cual. En Chile. Si fuera en otro país. Obviamente busca un bucket que tenga de 500, 500, 500 y así puedes ir avanzando. En Chile lo hacemos de a 2. 2% por cada lado. Y los metes en el puro. Si lo que pasa es que no es que tengas que echar a pelear esos tres similares y ver cuál de los tres rinde mejor. No. Mételos en el mismo conjunto de anuncios pero que sea un evento. Similar de ATC. Conjunto de anuncios. 6%. Similar de Purchase. 6%. Similar de... View Content. 6%. Campaña. CBO. Campaña. CBO. Similares. 6%. ¿Cachai? Entonces ahí sí. La campaña ya hace pelear los eventos para ver cuál de todos esos eventos tiene mejor calidad y los tira perfecto. Así es como se efectúa o se crea el embudo. De esa forma. ¿Vale? Después. Sergio Reyes. ¿Para usar público similar se debe duplicar el anuncio de perfilación y seleccionar el público similar para bajar el costo de público frío? No. No. No, no, no. Lo que pasa es que no vas a cambiar. Nunca debes cambiar la campaña. La campaña de perfilación tiene conjunto de anuncios. Entonces esa campaña de perfilación. Con eso vamos a hacer una campaña aquí para que vayamos resolviendo esa duda. En la medida que tú haces una segmentación y te está funcionando. Listo. La dejas ahí. La que no te funciona. Apágala. Y reemplázala por un similar solo si tienes la data. Si no. Sigue. Apaga esa. Duplica. Y sigue con otra. ¿Cierto? Nunca modifiques una campaña. Es una mala práctica modificar campañas. Porque confundimos a nosotros. Los que vemos la data lo confunden porque no puedes tomar buenas decisiones. Dices. Ah, pero mira esta. Ahora funcionó. Ahora la chunté. No, no funcionó. No, le puse comida de perro y no funcionó. Entonces mañana voy y lo cambio por raza de perro. Listo. Ok. Pero después no sé identificar desde qué día o qué campaña o qué conjunto fue el que funcionó. Así que ese es el punto de no, no, nunca modificar y siempre duplicar. Es decir, siempre es el camino. ¿Ya? Entonces. Miren cómo funciona aquí y después vamos a tratar de hacerlo funcionar en Facebook. ¿Vale? Así como a la rápida nomás porque si no nos vamos a pegar una hora. Pero listo. Aplicación. ¿Cierto? En perfilación solo vamos a usar la segmentación detallada. Solo vamos a usar la segmentación por lo que estuvimos conversando anteriormente. ¿Cierto? La primera de estas tres clases fue segmentación detallada. En perfilación ocupamos ahí la segmentación detallada. Públicos similares también. Todos en perfilación. Y públicos guardados también. Podemos utilizarlo ahí. Públicos guardados prácticamente lo podemos utilizar en todos lados. Pero yo lo pongo ahí porque ¿qué es lo que hago yo? Hago una segmentación y si me gusta la guardo. Y después me sirve para compararlas con otras y ver la superposición de público. Por eso es bueno guardar las segmentaciones. Es bueno guardarlas y ir a la superposición de público y ver. Ah, ¿se miden? No. Ya, ok. La dejo y dejo la más grande. O la colapso. ¿Cierto? Las junto si es que tienen más del 60% de superposición de público. Prefiero juntarlas. Es lo mismo. Me va a subir 200, 300 lucas en la persona. El bloque de gente. ¿Ya? Entonces ahí usamos esas segmentaciones. Luego en la etapa de comparación. Anuncio número 2 o campaña número 2. Hablamos de campaña de perfilación. 1. Campaña de comparación. 2. Públicos personalizados de baja intención. ¿Cierto? Todo el público que te vio durante un mes. Pero no sé. Que entró a tu página y se fue. El page view. Evento page view. El que vio tu anuncio solamente. El que vio tu video durante 3 segundos. ¿Cierto? El que interactuó con tu cuenta de Instagram y te dejó un like. Y nada más. ¿Cierto? Son baja intención. Pero interactuaron con tu anuncio. Respondieron bien. Quiero que el pixel se vaya ajustando a ellos. Y yo los voy a convertir. Porque aquí les mostré el producto. ¿Cierto? O sea, no les mostré el producto. Les mostré la idea de lo que nosotros somos. Luego les muestro y les soluciono el problema. Y luego lo invito y les muestro el producto. Entonces acá tenemos públicos de alta intención. Alta intención. Gente que hizo más eventos. ¿Cierto? Vio tu anuncio. Entró a tu sitio. Hizo click al producto. Alta intención. No es baja intención de solo ver tu anuncio. Vio tu anuncio. Entró a tu sitio. Media intención. Y hizo click en un producto. Alta intención. ¿Viste? Es como lógica nomás. El viaje de lo que tú piensas. Como ¿Qué haría un cliente? Es eso solamente. Entonces el que entra. O agrega el carro también. Alta intención. Bla, bla, bla. Ahí. Ahí hacemos públicos personalizados de puta. View content 7 días. View content 10 días. View content de 30 días. View content dependiendo de la cantidad. De la calidad de tu embudo. Y la gente que está metiendo el producto. O al embudo. Lo trabajas de esa forma. ¿Correcto? Y luego. Tenemos crecimientos. Que son públicos personalizados de conversión. Que son los que ya se convirtieron en tu cuenta y cliente. ¿Cierto? O sea. Son tu lista de base de datos. Son tu. Los eventos purchase. ¿Cierto? Y ya está. Durante 30, 30, 40 o 180 días. Ahí tienen las campañas. ¿Cierto? ¿Cómo se ve eso? Configurado en Facebook. Veamos. Si nos animamos a hacer algo. ¿Le estinka? Bueno. Y les pregunto. Que tengo delay. Pero me imagino que sí. Le estinka. Para que veamos cómo se ve. Ok. Vamos aquí. Crear. A ver. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Estamos bien. Ventas. ¿Cierto? Porque es un embudo de ventas. No es un embudo de nada. De otra cosa. Entonces. Si es un embudo de ventas. Campaña manual. Porque todavía no vamos a trabajar con el advance de Facebook. Algún día me imagino que irá a funcionar. ¿Listo? Entonces. Nombre de campaña. Uno. Perfilación. ¿Cierto? Sería parte de nuestro embudo. Primera campaña. Perfilación. No vamos a hablar de anuncios. Porque ya lo vimos en otra etapa. Vamos a trabajar aquí. Solamente con conjunto de anuncios. Perfilación. Listo. Nuevo conjunto de anuncios. Esto sería una segmentación. Una. Segmentación. Uno. Correcto. Y aquí vamos a hacer segmentaciones rápidas. Vamos a gastar cinco euros. Esta muchacha vende joyas. Entonces vamos aquí a marca competencia directa. Competencia. Competencia directa. Ok. Entonces mi segmentación número uno es de competencia directa. Y yo voy a ir aquí. Y vamos a poner segmentación. ¿Cierto? Habíamos hablado en los ejemplos anteriores. Pandora. Joyas. ¿No? Ah. Es que me faltó una N. Ya. Pandora. Listo. Voy a mover el micrófono para allá. Para que no duela el oído cuando escriba. ¿Cierto? Pandora joyas. Competencia directa. Estamos en España. Por lo tanto tenemos que fijarnos acá. Acá en el tamaño. Países grandes. Máximo cinco millones. Ahí está muy grande. ¿Por qué? Tengo que acotar el público para que no sea tan grande. Lo vamos a bajar. Pensando que son gente que compra aquí. Veinticuatro. Máximo cincuenta y cuatro años. Y obviamente es para zorro mujeres. Vamos acá. Un millón y tanto. Quiero llegar a cinco. Entonces voy a las sugerencias. Cascadas de sugerencias. Que era lo que habíamos hablado. Y marcas parecidas. ¿Cierto? Vamos por ahí. Tres millones siete. Perfecto. A mí me gusta eso. Y voy a dejarlo acá arriba. Competencia directa. Tres puntos siete. Es el dato que me sale acá. O sea, por eso lo pongo así. Ok. Pandora, bla, bla, bla. Listo. Este anuncio para mí. O sea, este conjunto ya está listo. Ubicaciones automáticas. Y ya está. Vamos acá. Otra más. Voy a crear tres más. O dos más. Dos conjuntos de anuncios. O tres conjuntos de anuncios. Vamos a verlo de esta forma. ¿Cierto? Segundo conjunto. Por lo general. ¿Qué tenemos que ocupar? De nuevo. A ver. ¿Qué dicen por ahí? Usar el público. Ah, ya. Listo. Lo que podemos hacer acá es otra segmentación. ¿Cierto? Competencia directa. Competencia indirecta. O eventos. Eventos. Mira. Eventos de moda. ¿Cierto? Eventos de moda. Y vamos a probar. Estamos probando. Yo quiero probar nomás. Entonces voy aquí y busquemos eventos de moda. Como la Fashion Week, por ejemplo. Semana de la moda. Ya. Y aquí vamos a sugerencia. Y busquemos. Semana de la moda de Nueva York. Mira ahí. Se ya se me fue bien arriba. Veamos cuál de estos dos es más gigante. Ya. Este es muy gigante. Uy. Es grande, ¿viste? London Fashion. A ver. Milán. París. Ya. 5 millones 4. Uy. Está grandote este. 9, 11, 5. 5. Vamos a sacar el de él. Entonces. Ya. Por ahí. Uy. Mira. Bacán. Bacán. ¿Viste? Ahí bajó. Entonces este de la Nueva York. Era muy grande. Podemos ir a buscar un poquito más. A ver cuando meto el de Semana de la moda. También va a subir. Mira. Ahí sí. ¿Viste? Que podemos ir entendiendo un poco. Yo pensé que era este más grande. Porque era un poquito más grande. Pero no. Era el Semana de la moda. ¿Cierto? Fashion Show. A ver. 3 millones 3. ¿Listo? Entonces aquí tengo puro Fashion Show. Que son de moda. Evento en moda. 3.3 M. Oh. No era tan difícil. Ya. Duplicado. No. Aquí tenemos competencia directa. Y. Vamos a hacer otro de segmentación. Vamos. Vamos. Revistas. Que era lo que habíamos visto también. Revistas de moda. Vamos a ver qué tal por acá. Eliminamos toda la tonterilla que pusimos. Y vamos a poner la revista Vouch. Revista. Ahí sale revista. Y vemos que. A ver. O también es grande. ¿Cierto? El. Cosmopolitan. Vanity Fair. Vamos a ver. Ya. 7. Ya. ¿Cuál era la primera que pusimos? Vouch. Vouch. 7 millones. Tengo 227, 82, 60. Ya. Lo voy a dejar así. 7 millones. No importa. Y lo voy a lanzar. Después le voy a meter los anuncios y se los voy a mostrar en la otra clase. ¿Les parece? Ya. Entonces aquí tengo tres segmentaciones. Pero claro. Esta marca tiene más tiempo. Entonces yo también debiera hacer en esta etapa de perfilación. Porque voy a gastar el 60% de mi presupuesto. Ocupar una audiencia personalizada similar. Entonces aquí voy a ir y voy a sacar. Aquí vamos a eliminar las marcas entre medio. Y vamos a usar una audiencia personalizada similar. Las que creamos el otro día recién. ¿Cierto? Base de datos. Por ejemplo. Base de datos a mayo 29. Aquí. Y pongo las tres. Entonces aquí como vieron. Está al dos. Del dos al cuatro. Y del cuatro al seis. ¿Listo? Mira. Una. Aquí. Y obviamente como son audiencias similares. Estos dos posían. Tienen que dejarlos abiertos. Aquí por lo general se deja abierto. No hay que. No es necesario resegmentarlo. Porque es similar de tu marca. Así que. La toma ahí entre medio. ¿Cierto? Ese fue el público que escogimos. Hay un millón y medio. Listo. En España. Y ya está. Entonces acá arriba. Dejamos similar. Similar. 6%. Base de datos. ¿Correcto? Y luego. Duplicamos de nuevo. Porque también hay que. Probar otras cosas. Similar. Y aquí ponemos el evento. Por ejemplo. Vamos a tirar eventos ATC. Porque no tenía tantos pushers. Por lo que habíamos visto. Y creamos un evento ATC. Público. Déjame ver si ya está creado. Para no tener que darme la vuelta. Vamos aquí. Público similar. Y tengo fanpage. ¿Vieron su fanpage? Audífono. No tengo idea que eso. No lo pruebas. ATC 90 días. Listo. Ahí tengo uno al 3%. Pero. Lo que les acabo de decir. Es mucho mejor. Trabajarlos acá. Pixel. Pixel. Trabajarlo por. Acá. Creo que no va a alcanzar los eventos ATC. Para que vean que. Cuando no tenéis los eventos. No te permite crearlos. ¿Cachai? No. Vamos a ir 3. Vamos a dejarlo. Aquí son de 300. Así que vamos a ocupar 2. Tal cual. Crear público. Me va a tirar error. Porque no tengo la cantidad de eventos. A no ser que diga. Oh sí. ¿Viste? Acá arriba. Dice que necesita 100 eventos para esta forma. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Estos son eventos con valor. Pero obviamente el Pixel. Si tiene más eventos. De agregar al carro. Si yo voy a la información de Pixel. Voy a tener más eventos. De agregar al carro. Lo que tenemos que hacer acá. Es simple. Veamos un público personalizado. Sitio web. Siguiente. ¿Cierto? El Pixel. Con. Agregar al carro. En los últimos 30 días. Probablemente. Si yo me voy a revisar el Pixel. Voy a tener más agregar al carro. En los últimos 30 días. Entonces. Aquí vamos a ir a confirmarlo igual. Este señor se llama así. ¿Cierto? ATC. 30 días. Listo. Limitar por 30 días. Este es el Pixel. Lo creo. Y luego me va a decir. Crea un público similar. Eh. Sí. De este mismo público. ¿Cierto? Y le pongo aquí. Lo que habíamos aprendido. 3. Y lo dejamos al 6. ¿Vale? Miren que simple se hace. Aquí. País a España. Queda listo. Llegar. Y lo tiramos. ¿Vale? Entonces aquí quedan todos los públicos entre medio cargaditos. Sacamos el que estaba colado. Queda de 3% 90 días. Colado para afuera. Y le quitamos la exclusión. ¿Ya? Entonces aquí tengo similar ATC también al 6%. Similar ATC al 6%. Entonces aquí ya tengo para salir a perfilar. Entonces ¿qué hacemos cuando creamos todas estas campañas? Que son las de perfilación. Lo primero que tenemos que hacer acá es crear también las exclusiones de nuestro embudo. ¿Por qué? Porque evidentemente voy a crear embudos para adelante. Voy a crear siguientes pasos. Entonces ¿qué necesito? Sacar los 30 días de view content. ¿Cierto? Aquí tengo. 30 días de view content. ¿Por qué? Porque quiero que todas estas personas entren al sitio web y marquen un evento de haber visto un producto. ¿Cierto? Entonces aquí lo único que hago es quitar el view content. También puedo quitar el Facebook de 30 días. Porque lo voy a ocupar en otra fase del embudo. En la fase de comparación voy a ocupar esa audiencia. Voy a ocupar Facebook. Voy a ocupar Instagram. Y voy a ocupar videos. ¿Correcto? Que va a ser la próxima fase que voy a hacer. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear el público de Facebook 30 días. No sé si estará creado. 30 días. Aquí dice Instagram 30 días. Perfecto. Y ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos 30 días más. A ver. No, no hay Facebook. Sí tiene que haber Facebook 30 días para no ir a crearlo. Si no lo vamos a crear nomás. Page view. Bla, 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 bla. Aquí. Fanpage 30 días. ¿Vieron que yo los trabajo de esa forma? Ya. Listo. Entonces aquí ya tengo la exclusión puesta en todos. Si se notaron los seleccioné a todos juntos. Tú aprietas este. Apretas shift. Bajas acá y ¡pum! Los aprietas todos y listo. Todas las cambios que vayan a meter acá quedan verificados con... O sea, que han puesto en todos los anuncios. ¿Vale? Esta es la atribución. 7 días. Y ya sabemos que en e-commerce tenemos que trabajar... En e-commerce tenemos que trabajar con 7 días. No así en drop. Y el pixel lo seleccionamos ahí entre medio. Aquí está la data de pixel. Y listo. No hay más que hacer. Aquí ya está mi árbol de campaña de perfilación. Lista. ¿Viste? No me devoré nada. ¿Ok? Entonces, obviamente, uno le pone anuncio. Ya te voy a mostrar todos los anuncios que vamos a hacer. Hoy día no hablamos de anuncios porque no estamos haciendo embudo. Pero te estoy tratando de mostrar cómo se manejan las audiencias y cómo tú vas creando esta cosa de perfilar. ¿Vale? Esa es una configuración que por lo general yo siempre tomo. Para perfilar. Salgo al tiro con 3 perfilaciones. O sea, 3 perfiladores. Y 2 audiencias similares si es que existe data para hacerlo. ¿Ya? Segundo. Nos falta ahora campaña de conversión. No. Hay que ir acá. Perdón. No de conversión. Campaña de comparación. ¿Viste? Tengo ahí mi campaña de perfilación. Ahora, vamos. Campaña de eventos ventas. Continuar. Ventas manuales. Continuar. Si tienen preguntas, tírenla porque de repente voy muy rapidito. Porque ya tengo cancha en esto nomás. Listo. Entonces, esta es la campaña de comparación. ¿Vale? Comparación. 2. 2. Comparación. ¿Qué audiencias usábamos en comparación? Las audiencias de menor intención. De baja intención. Entonces, aquí vamos a crear un conjunto de anuncios. ¿Cierto? Esta. Ah. Ojo. Algo bien entretenido. Bien. Antes de pasar acá. Las campañas de perfilación. ¿Cierto? Jamás. 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 Mira ese color. No tengo idea de dónde es. Aquí. Las campañas de perfilación jamás van en CBO. ¿Ok? Jamás van en CBO, muchachos. Todos. Aquí. Nunca. Nunca van en CBO. Van en ABO. Porque tú tienes que identificar cuál de todos estos segmentos es el que vende mejor. Entonces, tienes que aprender. Este no funciona. Lo apagas después de 5 días. ¿Cierto? No de 3 días ni de 2 días después de 5 días. Porque a veces se demora un poquito más en levantar la data. Pero de repente empieza a agarrar. O sea, funciona así. ¿Cierto? Lo apagas y lo reemplazas por un asimilar si es que ya tienes data o lo vas reemplazando con otra segmentación. ¿Cierto? Si no funcionó, lo único que tienes que hacer aquí es meterte a este segmento, desactivarlo. ¿Ok? Y creas otro. Duplicar y creas otro segmento. Y ya está. Así es como se hace. No es necesario que lo modifiques. O este no funcionó. Ah, lo voy a modificar. Porque si lo modificas pierdes data. ¿Ya? Pierdes data. ¿Correcto? Eso es así. Entonces, vamos por acá. Listo. Estábamos en la otra campaña que es la de comparación. ¿Ok? Esta campaña de comparación, sí. Sí, sí, sí. Es en CBO. ¿Ok? Sí es en CBO porque le vamos a empezar a dejar al algoritmo. A que decida cuál de todos estos públicos que le voy a dar es mejor para convertir. O responde mejor. Entonces, ¿se acuerdan los públicos que eliminamos al otro lado? O que sacamos del embudo. Que eran los de 30 días, por ejemplo. Los de 30 días. Ya, vamos aquí. Entonces, 30 días. Fanpage. Listo. Ese es un público. Toda la gente que interactuó 30 días en fanpage. Lo vamos a poner acá. Idioma. Segmentación. No, acá. Aquí ya dejamos de segmentar. Entonces, acá vamos con los 30 días FP. Por ahí salía FP. FP 30. FP 30 días. Interacción con la fanpage durante 30 días. Ese es mi segundo nivel. Todo lo que excluí del primero, lo pongo en el segundo. La fase de comparación. Y como va a ser un CBO, lo único que tengo que hacer acá es cambiar el 30 días FP. El segundo va a ser 30 días. Instagram, ¿cierto? Que fue el otro que saqué. Instagram, por ejemplo. Voy aquí y pongo IG 30 días. Aquí IG 30 días. Va lo mismo. Ya, este es 30 días. El otro que voy a poner puede ser video views. Si es que la página tiene video, esta señora vende joyas. No tiene mucho video. Tiene muchas historias, por ejemplo. Así que también podríamos crear video. Pero no lo excluí en la fase anterior. Entonces, si no lo excluí, sería loco que lo pusiera acá. ¿Cachai? Eso hay que tener siempre esa lógica. Si yo no lo estoy excluyendo en la fase de perfilación, voy y lo pongo acá. No funciona. Entonces, si se te olvidó qué es lo que excluiste, solamente cierra aquí, vuelve al otro lado, campaña, ve perfilación y métete a un conjunto de anuncio cualquiera y ve qué es lo que excluiste. Yo a mí se me acaba de olvidar, así que por eso voy a ver. Video content en la página, Facebook y Instagram. Entonces, mi próximo paso de embudo aquí tendría que ser video content. Ese me falta. ¿Cierto? Aquí estamos. 30 días. Voy a abrir ahí. Aquí sale. ¿Ven? Tu, tu, tu. FP. Aquí este debería ser entonces video content 30 días. Video content 30 días. ¿Ok? Aquí hay un detalle. Un detalle y se lo voy a comentar también que son esos hacks de la experiencia de la vida. La experiencia de la vida. Mira, por lo general, cuando tú excluyes video content en algún dato, en algún paso del embudo, por ejemplo, ¿cierto? Lo excluyes, también es bueno que agregues los eventos siguientes. ¿Ya? Te voy a mostrar mejor en vez de explicártelo. Acá, en la etapa de perfilación. Se ve mejor así. En la etapa de perfilación, ¿cierto? Si yo voy y los tomo a todos estos anuncios, todos los conjuntos de anuncios que hice, le voy a excluir el evento video content, que ya lo hicimos. Excluimos el evento video content, ¿cierto? También es bueno que excluyas todos los eventos que siguen después de video content. Se supone que no. Oye, Miguel, obviamente si alguien marcó un video content, también se marca el ATC para adelante. Porque antes de, antes de, pero no. No. Muchas veces, a veces, nuestro pixel no marca el evento video content, pero sí marca un ATC. A veces no marca el ATC, pero sí marca el iniciar el pago. A veces no marca el iniciar el pago, pero sí marca el ATP en el info. ¿Cachai? Entonces, para evitar esa weá, que tu pixel no tenga ese dotado, mételos todos acá. ¿Cierto? Todo el paso para adelante. Entonces, si yo saqué el view content, también voy a sacar el ATC. También voy a sacar el API. El API. Aquí no está creado el API, así que lo vamos a crear rapidito. Aquí vamos, para que vayamos entendiendo cómo se hace. Sitio web. Siguiente. AdPayment Info. No. Inic Checkout. S-P-H-I-N-I. 30 días, también. Listo. Y también lo saco. ¿Ok? Y ya está. A ver, lo quedo arriba. ¿O no? No. Quedo acá abajo. Ahí está. Excluido. ¿Cierto? Y, obviamente, cuando tú haces un embudo, siempre tienes que sacar a los compradores. Así que, saca la mayor cantidad de tiempo de los compradores. Ojalá 180 días. Ahí siempre tiene que haber un evento Purchase de 180 días. Aquí, compradores 180 días. Siempre excluyelos de todas tus partes del embudo. Menos la última. Menos la de crecimiento. Ahí lo ocupas. ¿Cierto? Entonces, aquí excluí compradores. Excluí gente que agregó al carro. Excluí los que iniciaron el pago. View content. Gente que interactuó con mi Instagram. Y gente que interactuó con Facebook. Entonces, ¿qué logro con eso? Que la persona que interactúa con mi anuncio, desaparece del embudo. No vuelve a ver mi parte de perfilación. No la vuelve a ver. Se acabó. Entonces, tu presupuesto está mejor resguardado de esta forma. Así se hace un puto embudo. ¿Ok? Entonces, vamos a la segunda parte. Que era la de comparación. Como lo estábamos haciendo. Porque estamos avanzando en eso. Comparación. Segunda parte. Tomamos esos tres públicos. Fanpage. View content. Y Instagram. Y aquí los tenemos. Fanpage. View content. Instagram. Perdón. Aquí. Vamos por acá abajo. Listo. A la velocidad del trueno. Fanpage. View content. Instagram. Y ya está. ¿Cierto? Y abierto. Porque ya no es necesario segmentar. Porque vienen de afuera. Son datos tuyos. Vienen de ahí. ¿Cierto? Entonces, si vienen de ahí. No es necesario segmentar. ¿Qué tenemos que hacer acá? Exclusiones de nuevo. Evidentemente, tenemos que hacer exclusiones de nuevo. ¿Cierto? Seleccionamos los tres conjuntos de anuncios. Y vamos aquí. Excluir. ¿Qué vamos a excluir? La etapa siguiente del embudo. ¿Cuál es? Decisión. ¿Cierto? ¿Y qué vamos a hacer en decisión? Vamos a. Tenemos un embudo de 30 días. ¿Cierto? Donde acabamos de poner aquí a toda la gente. Durante 30 días van a ver este anuncio. Por lo tanto, de esos 30 días. Tengo que quitarles un poquito de la gente que está más interesada. O sea, la que está más cerca de la compra. Dependiendo de la cantidad de plata que tú le metes a tu embudo. Vas a saber cuánta plata le vas a poner o cuántos días vas a seleccionar al principio. ¿Cierto? ¿Cuántos días vas a seleccionar para que sea tu público más caliente? Yo, por lo general, trabajo entre 4 a 7 días máximo. Entonces aquí, como es más genérico y este cliente no ocupa tanto. Vamos aquí a poner 10 días. ¿Cierto? Vamos a sacar 10 días. Pero no, no. Aquí tenemos que sacar los compradores como siempre. Porche, 180 días. A ver, ¿dónde está el evento? Compra aquí. Porche, 180 días. Y yo voy a seleccionar 10 días para mi fase final de decisión. Solo 10. Ahí me voy a dedicar. En 10 días les voy a dar como caja. Voy a tener la frecuencia 10. Entonces, no está creado. Los públicos de 10 días. Vamos acá. Y creamos simplemente. ViewContent 10 días. 10 días. ¿Ok? Que va a ser lo que voy a tomar al otro lado. Visitante del sitio web. 10 días. Pero aquí, ViewContent. ViewContent. O sea, revieron un producto los últimos 10 días. ¿Cierto? Entonces acá. Vamos con el nombre del muchacho. ViewContent 10 días. Y como hablábamos conversado recién, el secreto que era. Vamos. Obviamente hay delay. Pero después leo los comentarios. Digan. Sí, había que hacer. ViewContent 10 días. ATC 10 días. Inite Checkout 10 días. ¿Cierto? Sí, muy bien. Porque estamos aprendiendo rajado. Ya, ok. Voy a ir los comentarios cuando termine. Enorgullezcanme. 10 días ATC. ¿Listo? Y me falta el otro que es 10 días. Iniciar el pago. Listo. Sitio web. Siguiente. Iniciar el pago. Aquí. 10 días. 10 días. ¿Cierto? PH. Y ni 10 días. Gracias. Y ni 10 días. Eso. Gracias. Listo. ¿Ok? Ya. Entonces aquí tenemos. Excluimos 10 días de agregar el carro. 10 días de BioContent. 10 días de iniciar el pago. Y también todas las compras de 180 días completos. Aquí. Como pueden ver. Como estamos. Vamos a ocupar audiencias que son de mayor intención. Yo ya no estoy ocupando Facebook. De 30 días. Ni tampoco de 10 días. Porque no es tanta intención. Intención es que alguien vio mi anuncio. Entró a mi página. Y vio un producto. Intención. ¿Cachai? Ya no estoy ocupando Facebook. Podría poner Facebook de 10 días. Sí. Pero bueno. Cagaría mi data. Porque yo necesito que esto funcione con data bien. ¿Correcto? Entonces aquí. Tenemos estos públicos. Y acabamos de. Excluirlo a todos. ¿Listo? Que están aquí. Personas que viven. Porque es un país turístico. España. Así que mejor dejemos como gente que vive ahí. ¿Correcto? Y estamos. Conversiones. También 7 días. Listo. Está configurado. Ya tengo mi etapa de comparación lista. Y ya está. No necesito hacer nada más aquí. Solo poner la cantidad de anuncios. La magia de hacer anuncios. Porque no crean que esto es tan fácil. De tirar solo un anuncio. Hay que poner 5 o 3 anuncios por lo menos. Dependiendo de tu presupuesto. Y bla, bla, bla. Weas. Que vamos a ver después. ¿Ok? Entonces. Ya armamos perfilación. Y armamos comparación. ¿Qué nos falta ahora? Decisión. ¿Qué hacemos en decisión? Ventas. ¿Ok? ¿Y qué tipo de ventas vamos a hacer aquí? Conversiones. Ventas de catálogo. O messenger. ¿Cierto? Vamos por acá. Voy a hacer aquí. Campaña de venta manual. Mira. Aquí. Yo por lo general ocupo una campaña de. Que se llama ventas del catálogo. Así que. Vamos a ver cómo mierda se configura. ¿Por qué? Vamos acá. Tres. Punto. Decisión. ¿Cierto? Categoría. No hay categoría de clave. Aquí. Catálogo. Eso. Ya. Catálogo. Y te va a pedir. ¿Qué catálogo quieres usar? Ya. Yo creé este último. Flexify. Ya. Listo. Este voy a ocupar. Presupuesto. También en CBO. El anterior era CBO. ¿Cierto? Este también va a ser en CBO. Que Facebook decida. Y lo vea por ahí. ¿Ok? Aquí dice 100 euros diarios. No. Ni cagando. Vamos a ocupar. 5. Si arriba ocupé 25. Aquí vamos a ocupar con CUEDA 2. 2.50 y ya está. Listo. Entonces. Vamos. Siguiente. ¿Cierto? Ya lo configuré. Es una campaña de catálogo. Ventas del catálogo en decisión. Funcionan la raja. La raja. Ventas del catálogo. Entonces acá vamos a hacer los públicos que hicimos. ¿Cuál fue el poco de la exclusión que creamos? Fueron 10 días. ¿Cierto? Entonces acá. 10 días. Va a ser el primer público. Y el otro público va a ser de 5. 5 días. ¿Ok? Entonces aquí tengo 10. Y aquí tengo 5 días. Entonces. Las personas más calientes para comprar. Yo les voy a pedir aquí el anuncio al tiro. Pa. Viste mi producto. Entraste al sitio. Te saliste. Anuncio. Directo. Venta de catálogo. ¿Cierto? ¿Y por qué ocupo catálogo? Ah. ¿Por qué? Porque resulta que yo ocupo catálogo. Porque la gente cuando entra a un sitio web. Como el de esta señora. Que vende muchos productos. ¿Cierto? Muchas joyas. Tiene que. Facebook decidir cuál es el producto que te va a mostrar. No tú creando. Oh. Un solo producto. Y una. No. Que paja. ¿Cierto? No podemos. Entonces aquí lo que hacemos es pescar el catálogo. ¿Cierto? Y seleccionamos las que están en stock. Stock. Esto es parte de otra web. Pero ya que estamos aquí. Hagámoslo bien. ¿Cierto? Esto es lo que viene en las próximas sesiones de esta cosa. De. Del icon. Disponibilidad. ¿Cierto? Y aquí seleccionamos in stock. O sea. Va a mostrar solo los productos que están en stock. Y los que no están. O sea. Los que están agotados. No los va a mostrar nunca. Eso es bueno. Entonces aquí. Creo mi catálogo. Le pongo el filtro para que solo muestre el producto en stock. Y ya está. Cinco días. Cinco días. Cinco días. Cinco días. Vamos acá. Mostrar más opciones. No. Aquí. Está bien. Encontrar clientes potenciales que no hayan interactuado a tu negocio. O volver a mostrar. Ya. Por lo general. Antes se ocupaba esto. Y funcionaba bastante Chori. Pero a mí me gusta hacerlo manual. Porque me rinde diez veces mejor manual. Y tiene más coherencia con el embudo que estamos creando. ¿Cierto? Este es de cinco días. Así que aquí lo que vamos a poner. Es. En la segmentación de acá. Públicos personalizados. Que es lo que estábamos viendo. Cinco días. Cinco días de view content. No tengo cinco días de view content. Vamos. A crear público cinco días de view content. Siguiente. View content. PH. View content. Cinco días. Ok. Cinco días por aquí. Y. El evento view content. Crear público. Maravilloso. Listo. Lo dejamos arriba. Porque siempre se ponen acá abajo. Y luego también excluimos los gallos de las compras. Habíamos tenido unos 180 días por check. Ya. Listo. Y ahí estoy. Ok con este. Y ahora vas a saber por qué partí con este y no con el de 10. ¿Ya? Listo. Ahí está. Y ya está. No tengo nada más que hacer. Después te voy a configurar el anuncio por la... Por la... Por... Por... El anuncio por catálogo. ¿Cierto? Ya les voy a enseñar después en alguna otra ocasión. Como se hacen anuncios bonitos. Que venden de verdad. Y aquí tengo 10 días. 10 días. Y que configura acá lo mismo. ¿Cierto? 10 días. Tenemos público de 10 días. View content 10 días. ¿Cierto? Y voy acá a excluir. Entonces. Obviamente el otro paso del embudo. ¿Cuál es? Este. Este. O este. Este. ¿Cierto? 5 días view content. 5 días view content. Pero. Hay que hacer el hack. ¿Cierto? Porque si yo le quito 5 días. Y quiero que el embudo sea prístino. Y bonito. Y brillante. Probablemente también tengo que quitar los otros públicos que estábamos hablando. Para que se le grabe en la cabeza. 5 días de... Sí. De... Ok. Vamos acá. 5 días. Ya. Fui a leer los mensajes. Acabo de leer los mensajes y nadie respondió. Así que son... Unos malditos... Desatentos. Ya. 5 días. Esto va a ser ATC. 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 5 días. PH. 5 días. ATC. Listo. Y voy por acá de nuevo. Y vamos a crear el otro que era de 5 días. No. Initize Checkout. Initize. Una web así. Siguiente. Vamos acá. Iniciar el pago. 5 días. Listo. PH. 5 días. Initiate. Checkout. Mmm. Ya. Yo siempre fui más rápido. Init. Listo. Entonces acá queda mi exclusión. Les voy a mostrar el sitio a todas las personas que vieron 10 días. ¿Cierto? De 10 días. Pero también saco a todos los eventos de 5. Y evidentemente tenemos que sacar a la gente de las compras de 180 días para que no molesten. Ahí, ahí, ahí. No sé dónde quedó. Purchase. Aquí. Purchase 180 días. ¿Vale? Y ya está. Y con esto prácticamente terminé el armazón de mi embudo. Tengo decisión. Ah, pero mira. Falta otra etapa del embudo. Que era la... ¿Viste? Que era la perfilación. ¿Cierto? Falta la... No, no. El crecimiento. Crecimiento. Ah, esta cuenta sí. Tiene años. Esta cuenta tiene trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí. De nuevo. Ventas. Ok. Campaña de ventas manual. Y lo que hacemos es sacar todo el embudo que metimos acá. En la perfilación o en la gente que está dentro del medio. Y le mostramos nuestros productos a nuestros clientes. ¿Cierto? A las audiencias propias. Entonces, vamos acá. Cuarta fase. Cuarta fase. Crecimiento. ¿Cierto? Crecimiento. Esto va a ser también una CBO. Ok. Lo vamos a dejar en 5 euros. Bueno, ya saben que el tema de los presupuestos lo hablamos el otro día. Y vamos por acá. Al conjunto de anuncios. ¿Cierto? Y yo voy a tomar al tiro. 180 días. Compras. Por ejemplo. Que es todo lo que hemos estado excluyendo en todas las fases anteriores. 180 días. Compras. Entonces aquí ponemos 180 días. Compradores. Purchase. Decía. Ya. 180 espacios de. Compradores. 180 días. ¿Cachai? Y aquí dejo estos 180 días compras. Puedo duplicar. Y creo otro segmento de 180 días o de base de datos completa. Si es que tuviera. Ahora no. Por ahí. Si teníamos una base de datos. ¿Cierto? Pero mira. Ojo. Para que aprendan esto también. Si yo pongo aquí. Base de datos. ¿Cierto? O que sería otro tipo de público para ver cómo funciona. Base de datos. Mi BDD. Mayo del 29. ¿Cierto? Lo dejo ahí solito. Mayo del 29. Automáticamente me estoy diciendo. Oh. Acabo de poner un público. Aquí. En la fase de crecimiento. Es que no estoy. Quitando de todos los demás. Entonces. Yo. Locamente. Tendría que venir acá. Pescar mis dos campañas. Por las tres campañas que hice. Perfilación. Comparación. Decisión. Ir a todos los conjuntos de anuncios de estas campañas. Y. Y. Vamos. Vamos. ¿Qué tengo que hacer? Excluir. No me los tomo todos. Ya. Ahí sí. Ahí los tomé. Diez conjuntos a la vez. Y excluir el público que acabo de poner. Base de datos. ¿Para qué? Para no pisarme la cola. Es muy importante que entiendan que la magia de cualquier embudo es no pisarse la bandita cola. Ya. Entonces ahí estoy. Y. Listo. Ahora sí puedo decir. Oh. He terminado mis embudos. Entonces acá acabo de crearte la famosa máquina lista de venta. Perfilación. Perfilación. ¿Qué hace? Alimenta. ¿A quién alimenta la perfilación? ¿Cierto? A nuestras audiencias propias. Que están aquí en la base de comparación. La base de comparación. La audiencia propia. La audiencia propia de comparación. Alimenta la decisión que lleva gente para comprar. Porque están los últimos diez días que vieron tu anuncio. Diez días. Comprar ahí. Pa. 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 Dando. ¿Cierto? Aquí tenemos una frecuencia entre siete y veinte dólares. O sea. Entre siete. Entre siete y diez. Y le buscamos la venta. Ahí. Directo. En esa decisión. Pero esta audiencia de comparación. ¿Cierto? También está generando audiencia para perfilación. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo en audiencia de perfilación creé similares a. Similares a agregar al carro. Y similares a otra hueá por ahí intermedio. Tiene que estar. Ya no sé. Me cargo. ¿Cuándo pasa eso? Aquí. Similar a base de datos. Que son los que compran. Y similar al carro. Entonces están alimentándose. Retroalimentados. Y yo podría poner similar a los que hicieron engagement con mi página. Y estoy retroalimentando esta cosa. ¿Cachai? Entonces. La fase de comparación es la más importante siempre. Siempre. Porque aquí está el público. Por eso yo convenzo en esta fase. Por eso en esta fase yo trato de mostrar el problema, la solución y el producto a la vez. Para que la gente que haga clic. Llega a mi sitio. Con una intención. Porque esa gente es la que me alimenta todas las demás bases. O sea. Ahí. Te das cuenta que no era tan fácil. De sentarse aquí y decir. Ya voy a hacer un anuncio. O sea. Tenías que haber visto todas estas clases. Que el otro día las contamos. Son como. Hartas horas. Ya vamos como en 10 horas de clases de venta. De teoría. Para que entiendas como chucha se arma esta cosa. Por eso. Porque así es como se hace. Tal cual. Esto es lo que te genera después resultados exponenciales. Y lo dejas así. Andando. Y ya está. Puedes ir cambiando las cosas. Bla bla bla. Dependiendo de tu presupuesto. Aquí hoy día no estamos hablando de presupuesto. Pero ahí está. Armadito. Armadito. ¿Cierto? Si yo pesco los tres. Aquí todas las cosas. Y le pongo editar. Se van a ver bonitos. ¿Cierto? Aquí está. Perfilación. Pa pa pa. Tenemos esa perfilación. Comparación. Audiencias propias. 30 días. View content 30 días. Instagram 30 días. Decisión. 10 días que le sacamos a los de 30 días al otro lado. Porque están más calentitos para la venta. Y luego 5 días también. ¿Cierto? 5 días. A ese sí le digo. Bon compra. Hoy día. Bon se acaban. Oferta. Bla bla bla. No. No oferta. Porque la gente que por lo general está a punto de comprar. Se lo olvidó nomás. Entonces dentro de esos 5 días no tenés que dar ni un descuento. Aquí dale el descuento. ¿Cierto? Pasaron esos 5 días. Lo llenaste de anuncios. 10 veces te vio el anuncio durante esos 5 días. Ahí le das un empujoncito. Y dices ya ok. No te se te olvidó. No quisiste comprar. Toma. Ahí tenías un descuento que dura estos 5 días más. Entonces dentro de esos 10 días tienes para convencer a este cliente. Y esta campaña es la que mejor rentabilidad tiene. Y es la que menos presupuesto gasta. Porque llega muy poca gente acá. O sea. Ese de ahí no fue porque me estaba contando. Yo no nunca pongo más de lucas o dos lucas ahí. Hoy día Chile como subió el dólar a lucas. Habrán notado que Facebook ya no te permite. Voy a mover el micrófono ahora sí. Facebook ya no te permite gastar mil pesos en las campañas. Ahora te está pidiendo mil ochocientos ochenta y algo. Prácticamente dos lucas. Así que es eso. Ya. Muchachos. Creo que puedes darte información. Llegamos bien hasta aquí. Si tienen preguntas tírenla. Voy a leer por mientras el Facebook. Me fui como un camión ahí. Pero así es como hacemos campaña. Veloz. Jaime. Excelente info Miguel. Siempre haces esta embudología completa de 4 pasos. Con todos tus productos o solo con los de más valor. No. No, no, no. No siempre la hago así. ¿Cierto? Sí tiene la misma lógica. En e-commerce siempre ocupo esto. ¿Ya? E-commerce para mí es cien por ciento eso. Cien por ciento eso. No tiene otra variante. No. Es un proceso de venta. ¿Cierto? Es el cuadrante de venta 2.0. Ponle 3.0. 4.0. Da lo mismo. Pero tiene que ver como venta digital. ¿Ok? Entonces lo que yo hago aquí es venta digital. Y sí entiendo que tengo que calentar. Tengo que convencer al prospecto. Tengo que convencer para venderlo. Entonces sí pasa por toda esta etapa. ¿Cuál etapa me puedo saltar? De pronto no hago crecimiento. Porque crecimiento a veces no funciona muy bien. Porque hay gente que realmente compra uno solo. Pero lo transformo por ejemplo en lanzamientos. Entonces reemplazo crecimiento. Y empiezo a poner lanzamiento. ¿Y qué hago? Cada una semana. Cada dos semanas. Lanzo un producto. Lanzo un producto. Lanzo un producto. A todos los clientes míos. Y parte de mi base de datos. ¿Cierto? Entonces así. Voy testeando con muy poco presupuesto. Si el producto que estoy lanzando. Va a responder bien a los requerimientos o no. ¿Cierto? La parte de decisión. Siempre. Porque es la venta del catálogo. Y si no tenéis una. Si tenéis una campaña de Facebook. Tenéis una tienda. Y no estáis ocupando venta de catálogo. La estáis cagando. No hay otra palabra. Pero la decisión. O esa fase. No va a vender tan bien. Si no eres capaz de crear este embudo bien hecho. Para atrás. Eso es muy real. Muy real. ¿Ya? Comparación. 100% sí. Y perfilación sí. Esos dos van de la mano. Si tú no tienes mucho dinero. Puedes partir siempre con perfilación y comparación. Pero bueno. Una loca. Esto es lo más barato. La campaña de catálogo es lo más barato. Pero sí. Sí o sí. Dependiendo de la cuenta. De la madurez de la cuenta. Primero parto con perfilación. Espero una o dos semanas. De acuerdo a la cantidad de plata que le meto. ¿Cierto? Y voy auditando. Por ejemplo. Cuántos a agregar al carro se marcaron. ¿Cierto? Porque no saco nada con hacer una comparación. Directa. Si el público que le estoy metiendo. No está respondiendo a mi anuncio. No está generando venta. No está generando intención. No me está marcando el agregar al carro. No me está marcando un biocontent. No saco nada. Entonces. Primero parto con esto. A veces. Si dejo todo andando al tiro. Porque veo que está todo funcionando perfecto. Pero cuando no. Lo espero. Lo espero. Y tengo que esperar. Y es como sacrificar tiempo. Sí. Estáis cagados. Hay que sacrificar tiempo ahí. Porque lo más. Lo más importante. Es que. La data que le estáis metiendo a tu tienda. Sea de calidad. O sea. De intención. Entonces. No la cagues. Con apurarte. Y la ansiedad. Y bueno. Y quiero armar el embudo completo. No. Primero. Piensa. Míralo. Respira profundo. Y decir. Tengo que descubrir. Que en tuya responde a mi anuncio. Y luego. Empiezas a trabajar las demás etapas. ¿Ya? Jaime de nuevo dice. Excluir todos los eventos de los 5 días de los eventos que siguen. Ah. Muy bien. Alguien me hizo. Orgullo. Perfecto. Perfecto. Puedes conversar. Puedes entrar al Discord. Por favor. José García. Está bien incluir. Una base de datos. Que no se actualizará. Automáticamente. En la parte de crecimiento. Tienes que actualizar tú. La base de datos. Ojalá. Una semana. O cada un mes. Etcétera. Cierto. Esa es tu obligación. En la parte de crecimiento. Deja la base. Si la querés dejar todo un año. Perfecto. Pero. Procura que sea tuya. Procura que sea tuya. Porque quieres que venda. O sea. No quieres que llegara. Oh. Me compré una base de datos. Bueno y voy a ver si mi público responde a esto. No. Eso no sirve. No sirve. Crea tú tu propia data. Porque como ya pudimos ver anteriormente. Estas audiencias. Solo aquí. No es tuya. Aquí. Comparación. Decisión y crecimiento. Si es audiencia tuya. Entonces ocupa tu propia base de datos. Y estate actualizándola siempre. En crecimiento actualízala siempre. Toda la semana. Toda la semana. O. Cada un mes. Si es que no tienes tanta data. Si vendes 200 productos al mes. No es necesario actualizarla cada un mes. Vendela. Actualizala cada. O sea. 200 productos al mes no es necesario actualizarla cada una semana. Actualizala cada un mes. ¿Ya? Eso es importante. Mauca Chile. Hola Víctor. En la etapa de lanzamiento. Tengo. Si tengo dos productos nuevos. Es mejor lanzar. Uno. Primero una semana. Y luego el otro. Otra semana. O lanzo ambos juntos. Yo en lo personal. Ocuparía lanzamiento de un producto por semana. Un producto por semana. Lo lanzo. Y así tengo pruebo. Veo como responde. Y si responde bien. Luego lo lanzo por abajo el otro. Que se yo. Porque cuando responde bien. Ya lo puedes pasar a la etapa de perfilación. ¿Ya? Esta cosa de lanzamiento. Es como para ver como responde la audiencia. Si tu audiencia responde la raja. Con Luca. ¿Cierto? Y nos genera esas ventas. Lo puedes pasar directo a la etapa de perfilamiento. En cambio si no. Lo puedes pasar directo a la etapa de comparación. Para meterlo entre medio. O buscas como meterlo a la gente. Para que compren bundle o algo así. Si el producto. En lanzamiento. Funciona la raja. Mándenlo a perfilación. Si no funciona. Mándenlo a comparación. Eso es un muy buen hack. Por así decirlo. Para que no perdamos plata. ¿Ya? Y el segundo. No. Los lanzamientos. Hazlo de a uno. Con calma. Respirando. Porque si no. Si los tiramos toda la carne en la parrilla. Al final. Vamos perdiendo. Y se van chocando. ¿Cierto? Esa es la idea. La idea del lanzamiento. Es validar el producto. Más que vender. Obviamente. Tiene que vender. Porque son clientes tuyos. Pero es validar. 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 Que lo que hiciste. Fue una buena idea. Y en vez de estar buscando ventas. Donde no salen. Ya. Eso es entonces. Muchachos. Muchas gracias por hoy. Creo que estuvimos harto rato. No he visto. Hoy dos horas clavados. Hoy día. Justo terminamos. Dos horas clavados. Si le quitamos los cinco minutos. Que estuvimos esperando al principio. Fueron una hora cincuenta y cinco. Espero que les haya gustado. Porque de esto se tratan las próximas clases. Sentarnos a hacer embudos. Pero son embudos de mensaje. Embudos de leads. Embudos de tráfico a whatsapp. ¿Cierto? Embudos directos. Con anuncios de esta vez. Para que veamos como se montan los anuncios. Y así van a ser las próximas clases. Probablemente vamos a estar. Dos, tres, cuatro semanas. O no. Vamos a estar como tres semanas aquí. En este módulo. Pero en embudología. Todos los días. Probablemente dependiendo del tiempo. Vamos a hacer uno o dos embudos. Ya voy a tratar de llegar con las cosas hechas. Pero la idea es que lo hagamos ahí en vivo. Así que que les vaya bien. Gracias por estar aquí en el famoso plan de despegue y comer. Recuerden pasar por sus business manager. Revisar cómo funcionan las cosas. Y aplicar el contenido. Acuérdense. Apliquen la hueá que aprendieron. Y vean cómo funciona. Apliquen y vean cómo funciona. Ese es el recuerdo. Ya. Chao, chao, chao. Que estén muy bien.